¡Es mi perro! ¡Es perfecto! Iniciamos el viaje a lo desconocido junto a Rodrigo Fuenzalida, director de la Agrupación de Investigaciones Omniológicas de Chile, ION. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cero horas con treinta y dos minutos, le damos la más cordial bienvenida a usted que está en sintonía a largo de todo el país, a usted que está en el extranjero, y a usted que hoy quizás nos escucha por primera vez, y a usted que conoce o que va a conocer a nuestro panelista de todos los miércoles por la noche, jueves ya de madrugada, y que viene recuperándose, gracias a Dios, de buena manera. Estamos hablando y refiriéndonos de nada menos que el presidente de la Agrupación de Investigaciones Omniológicas de Chile, a Don Rodrigo Fuenzalida. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Martín? Buenos días, buenos días a todos los amigos en este nuevo encuentro, encuentro cercano, no de cualquier tipo, con muchas novedades, reincorporándonos nuevamente después de algunos días de un descanso necesario, producto de un pequeño, de una abducción por ahí... No, seamos sinceros, contemos a la gente, lo que va a hacer es que Rodrigo ha sido agobiado estos últimos días, producto de acosos sexuales, de destacadas féminas de nuestro país. ¡Basta! Oye, mira, nos mandaron un fax, ya están llegando a fax, este parece ya prácticamente testamento, es una cosa increíble, estimado Rodrigo. Bueno, Mauricio, ¿por qué no le cuentan a la gente a qué número de fax pueden ya mandar sus preguntas y consultas? De inmediato pueden llamar al 251-0509 y enviar su fax para este espacio de la madrugada de día jueves, con Rodrigo en salida. Fax 251-0509 y cuando Martín Chávez lo indique, ustedes pueden llamar para hacer sus consultas al 2358-202 y 2358-234, pero cuando Martín lo indique. Ahora, por el momento, llamen de inmediato para enviar su fax al 251-0509. ¡Perfecto! Ahora entiendo, lo que pasa es que nos piden una asesoría, ¿eh? Rodrigo. Ah, perfecto. Lo que pasa es que no lo alcanzaré completa, ¿eh? Pero... Es larguísimo, ¿eh? Sí. Te agradecen a ti porque respondiste un e-mail. ¡Ah! Digo que estás respondiendo... Sí, no estoy respondiendo absolutamente todo. Son los de Sifov, me parece. Nuestros amigos de Sifov, un fuerte saludo. Un saludo a Juan, a Peter, a Fernando, a Fernando. Quería darle un llamadito en la noche y no lo encontré en la tarde. Un saludo a todos los amigos de Sifov que están realizando una gran labor de divulgación e investigación OVNI en la quinta región son de la nueva generación de ufólogos jóvenes que a partir del enfoque serio realmente están profundizando los tópicos necesarios para tener claridad con las cosas que pasan en la quinta región. Bueno, así que un fuerte saludo y, bueno, a ver si el día de mañana les envío un e-mail un poquito más extenso con la posibilidad, yo voy a tener que viajar luego a la quinta región a coordinar también con nuestros representantes allá de la organización en Viña del Mar, una reunión especial que tengo que ordenar hace un tiempo atrás y vamos a poder reunirnos también con los amigos Sifov. Con Pablo Cáceres también que les envío un saludo junto con Claudio Lortegui que ellos se encuentran efectivamente representando a Aion. Ahora, también Aion ha sido, este último tiempo ha habido toda una revolución con relación a la reorganización de Aion ya que para enfrentar estos nuevos tiempos que vienen y la excesiva demanda que tenemos tanto en el interés de la gente de tomar contacto con la organización por medio de las conferencias, publicaciones especializadas que estamos realizando y también un encuentro, un contacto con nuestros amigos, efectivamente Aion se ha reorganizado ya hay en este instante varias reuniones de tipo administrativo y que están cristalizando ya lo que va a ser futuramente la posibilidad que la gente pueda asociarse a la organización similar a lo que es asociarse a algún fondo, al CUFO con lo que implica estar en contacto mensual con la primera organización de Chile y que a la larga la idea es mover, involucrar a la gente en lo que es la ufología científica no dejan la parte de la producción de conocimiento, de la discusión, del sentido crítico de la discusión crítica del fenómeno OVNI que es lo que está llevando en este minuto a que el fenómeno sea cada vez más reconocido a que conclaves como el de la Universidad de Stanford comiencen a extender los lazos en términos netamente investigativos y en términos de grandes proyectos para países como Chile efectivamente el doctor Peter Starock coordinador del CONCLA de la propia Universidad de Stanford ya había habido un contacto previo con Starock en Estados Unidos con la finalidad de comenzar a realizar algunos intercambios y algunos proyectos en conjunto creo que todo esto ha implicado el esfuerzo de muchas personas que están detrás de la agrupación de investigación agrológica de Chile como el caso de Erick Bellido, Mario Suárez, Mario Usuel hay muchos Marios, Mario González también Mario González, claro Mario Pérez, no lo conozco, pero más alguno debe haber Mario Pizarro y qué raro, estaba sacando a la cuenta la cantidad de Mario que hay y es impresionante y bueno, todos los amigos que en alguna medida han conformado el equipo Roderick Bauer, Albert Urquiza hoy día y bueno, Luis Sánchez Perry, etc. todo el equipo de Ayo en que hoy día está con las pilas sumamente puestas los colaboradores también y mucha gente que en alguna medida nuestros corresponsales de regiones ¿Quién es de Michel Jordán? Michel Jordán también se me había escapado Michel No, yo estoy aquí para recordar si no te preocupes, pero digo Michel Jordán, bueno, Código Azul Raúl Cajardo, Pablo Díaz Osvaldo Díaz en el norte efectivamente Mario Pizarro también Enrique Silva que hoy día se encuentra en la quinta región y todos aquellos que han conformado este primer impulso para lo que ha sido esta organización hoy día se está cristalizando ya definitivamente con todo el paso de la información para lo que es la personalidad jurídica de nuestra organización y a su vez también la implementación hoy día de ciertos espacios que van a permitir atender a todos nuestros amigos también como se debe ahora yo creo que hay un salto cuantitativo y cualitativo en torno a la manera como debemos llegar en nuestro país a la gente que está teniendo experiencias óvnis a veces han quedado en archivo algunos casos pendientes que no han podido ser investigados efectivamente porque faltaba un poco según mi posición crítica con relación a la organización faltaba quizás un staff más activo en algunas áreas sobre todo en la parte más bien comunicacional de poder tomar contacto con los amigos que están teniendo experiencia y eso ya está siendo perfectamente diría yo está siendo perfectamente cubierto y ya tenemos varios varios proyectos que están cristalizando de manera continua por lo tanto esto es una muy buena noticia en alguna medida hay un ya también va a llegar a distintas regiones donde tampoco hemos podido estar por todas estas a veces limitantes que existen en relación a todo lo que implica la 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 el darle una excesiva atención a a Santiago también y creo personalmente que vamos a poder tener unas nuevas vamos a poder fundar nuevas corresponsalías en regiones y poder cubrir todo Chile con lo que es la ufología científica la ufología crítica y siempre insisto en lo mismo siempre insisto en lo mismo porque por lo menos tenemos la suerte en nuestro país de contar con muchos profesionales que han visto en el fenómeno de una posibilidad cognitiva potencial una posibilidad epistemológica una posibilidad filosófica una posibilidad de reflexión de reflexión tanto en aspectos que pueden ser tanto científicos como cotidianos es un referencial de crecimiento intelectual espiritual porque no bastante grande el fenómeno y plantea muchas dudas más que respuestas y esas dudas son las que a veces nos enseñan a ejercitar nuestro intelecto nuestra imaginación importante no hay que dejar de lado la imaginación la imaginación del hombre a veces que están tremendamente bombardeadas por cosas prefabricadas cosas hechas como que ya no hay tiempo para imaginar para la imaginería tenemos todo tan artificial y tan hecho que a veces hay una capacidad de abstracción que queda como limitada en función de todo el mundo externo que hoy día el mundo de la publicidad el mundo del cine que si bien es cierto yo soy muy pro los avances tecnológicos pero también soy pro porque el ser humano aprenda a no dejar nunca de lado actividades es como la lectura actividades como la reflexión actividades como de repente caminar por una calle tranquilamente sintiendo quizás las gotas de la lluvia o conversar un café o un sándwich o cosas tan cotidianas que a veces vamos dejando de lado producto esta artificialización de la sociedad y el fenómeno omni te plantea eso te plantea la necesidad de sentirnos ignorantes en frente de algo que desafía absolutamente todo hay mucha gente que se resiste efectivamente por esa poca flexibilidad por esa ausencia de querer cambiar creo que el fenómeno omni a muchas personas les posibilita ese ejercicio ese ejercicio de sentirnos flexibles sentirnos ignorantes y saber que reconociendo lo que no sabemos podemos dejar una puerta abierta inmensa un conjunto de respuestas que nos pueden realmente educar rodrigo en salida ayon en la bailora de minería oye nos manda este fax cifo ellas nos mencionan algunas cosas que me parece bastante simpático dice que ellos tienen un programa en vía cable pero nos cuentan de algunas cosas que han ocurrido en la quinta región dicen que el último avistamiento se produjo el sábado 18 del presente mes dicen que además necesitan ubicar a la persona que tomó las fotos en Cerro Barón ya que estos hechos se estarían repitiendo dice tenemos un completo informe compuesto por un catedrático de la Universidad de Playa Ancha el cual habla de haber visto una nave con estructura sólida ese mismo caso lo ando intentando ubicar por favor los amigos si fob mañana respondan voy a estar llamando de nueva imagen así que por favor respondan oiga y saben quien nos manda los teléfonos de repente podríamos estar en contacto con ellos ahora dice y eso no es todo tenemos un caso de una profesora y tres alumnas las cuales en completo día vieron un objeto metálico inmenso sobre unas colinas esto fue hace dos semanas y dicen que hay mucho más al respecto podríamos tomar contacto con nuestro amigo porque efectivamente la información bueno con Carlos Maldonado que es nuestro otro amigo también periodista que se encontró tomando esa fotografía Carlos por favor si nos estás escuchando te rogaría que tomaras contacto con el programa o con el número que tú bien sabes 5554011 con la finalidad también de que podamos revisar tu caso Carlos desapareció de un día para otro hemos llamado a su número celular inclusive y capaz que haya sido abusivo con todas las evidencias oiga se despiden los amigos que se la juegan por una ufología seria y científica Sifos te ha cumplido está bien está bien oye Rodrigo que es lo último a nivel de noticias ufológicas en nuestro país bueno hay noticias lamentables realmente yo quedé impactadísimo con la noticia que entregó Luis Sánchez Perry de miembro de ION y representante del grupo Skywatch quedé muy impresionado con el súbito fallecimiento de Philip Corso nosotros habíamos dado a conocerle Phil Corso en este programa a través de de toda su su polémica que generó a través del libro The Day After Roswell y efectivamente Corso comenzó a llenar ciertos espacios de la opinión pública norteamericana a través de de todas lo que él pudo demostrar él pudo demostrar efectivamente haber sido el brazo derecho al general Trudeau general famosísimo en la segunda guerra mundial que encadeció prácticamente todas avanzadas del ejército norteamericano y posteriormente publicó un libro muy polémico en la cual él relata haber sido responsable de del cuidado de parte de las piezas de la nave de Roswell y él habría coordinado el traspaso de estas piezas a la IBM usted está refiriendo al libro The Day After Roswell el día de Roswell exactamente ahora Philip Corso comenzó a hacer todas estas declaraciones hace aproximadamente tres semanas él firmó una una hizo una declaración ante un jurado en Estados Unidos en la cual rectificaba que todo lo del libro era completamente verdadero y posteriormente cayó con una cuadraplegia y falleció lamentablemente el juez perdona él firma ante notario o ante figuras que se yo rectificando dijiste de que el libro o todo lo que mencionaba en el libro era verdadero quiere decir que en un principio cuando él publicó el libro él manifestó que en realidad era casi una novela tenía lo que pasa es que él tenía diferencias porque él realiza el libro junto con otro con otro señor que es la persona que le redacta el libro entre paréntesis ¿de su libro cuándo? ¿y su libro cuándo? bueno digamos la gente Rodrigo está a pedido de varias editoriales de nuestro país le ha solicitado escribir un libro y en eso está en eso estoy también necesito terminar el libro muy luego este mes ya debería estar ya con todo el libro al otro lado se llama OVNIS Hacia el Contacto que es un es un ensayo de todos los procesos de contacto que de los intentos de contacto científico con inteligencias asociadas al fenómeno OVNI incluyendo entro también a analizar los llamados contactos o intentos de de búsqueda de extraterrestres por los proyectos a nivel SETI y otros proyectos más bien del área de la radioastronomía analizo todo el debate que se produce en la Universidad de Wisconsin y la Universidad Corle entre Carl Sagan y el Dr. Heineck hasta llegar pasar por el proyecto Hesdalen pasamos también por el proyecto Radar llegamos hasta el proyecto Radar de Chile pasamos por las investigaciones de abducción analizamos si las abducciones son realmente prueba o no de las experiencias de lo que se puede llamar un contacto es un libro muy ameno con algunas anécdotas inéditas de la investigación ufológica en Chile con varios aportes la idea es que sea un libro nuevo que sea un libro que aporte que entregue elementos no que sea un mero relato de hechos descriptivo yo creo que la ufología debe madurar del aspecto descriptivo hasta el aspecto más bien teórico el ejercicio intelectual sobre los datos es tremendamente importante para que exista avance ahora bueno por ahí inclusive va a salir una nota en el Mercurio Mario Usuela ayer me pidió efectivamente en relación al libro para realizar una nota en este diario y bueno ha pedido efectivamente una editorial extranjera se interesó ya comenzar a publicar en España y en Brasil y bueno estaríamos llegando por una vía externa a Chile cosa curiosa nadie profita en su tijera te sorprendió la pregunta entre paréntesis si me sorprendiste me dejaste de lado no quería hablar de eso entonces cerramos el paréntesis y sigamos con lo norteamericano bueno hoy día justamente para hacer un homenaje a este señor vamos tenemos una exclusiva en esta primera etapa vamos a leer una entrevista a Felipe Corzo por Michael Lindman y la próxima semana tendremos la voz de Corzo perfecto esta también exclusiva digamos que esto es tremendamente interesante porque este señor volvamos a mencionarlo ratifica que él habría estado al cuidado de la supuesta nave caída en el caso Roswell un caso que por supuesto está dentro todavía de lo misterioso porque se sigue hablando y cada día se descubren nuevas cosas y salen supuestos testigos aunque la gran mayoría de ellos ya han fallecido exactamente exactamente ahora ese es el problema las personas que estuvieron en el incidente Roswell tienen muchas de ellas sobre 80 años y hay muchas muy pocas perdón estoy hablando yo en ganimediano muy pocas probabilidades de que de que a la larga en el tiempo aparezcan nuevos testimonios y del tamaño de Felipe Corzo ¿tú crees que va a quedar esto definitivamente dentro de un misterio por todas las cosas que ocurrieron lo primero que informó el ejército fue que confirmó la caída de un objeto volador esto ha quedado en el misterio porque han habido dos instancias que han confabulado con eso la primera instancia un cover up un encubrimiento por parte aparentemente del gobierno norteamericano que ha sido sumamente efectivo segunda la metida de patas de muchos ufólogos que se entusiasmaron con una cantidad de datos muy truchos como dicen nuestros hermanos argentinos y la tercera pata es la manipulación y la intoxicación de información que ha realizado el propio ejército norteamericano en torno a Roswell y la creación de una serie de pseudo leyendas que han intoxicado y ensuciado todas estas informaciones que han esto ha producido un efecto muy inteligente es decir ha producido que la mayor cantidad de ufólogos serios se vuelva escéptico en relación a Roswell se han producido un conjunto de documentos falsos de leyendas entre supuestos pactos entre extraterrestres llegaron al delirio de hablarse de pactos entre extraterrestres y seres humanos al delirio de creer que existen en el área 51 alienígenas colaborando con los militares y esto ha llegado a producir films falsos que son a veces exhibidos como que fueran verdades toda esa situación yo creo que ha servido de ganancial para quienes estén interesados en mantener el encubrimiento puedan estar tranquilos contemplando todo este teatro toda esta parafernalia montada alrededor de Roswell por lo tanto de la gente de la credencial de Philip Corso prácticamente no quedan él fue la persona al mejor nivel encargado de guardar las piezas de la nave de la supuesta nave ¿le das credibilidad a tu? yo le doy credibilidad a partir de un contacto que tuve directamente con mi gran amigo Antonio Neus Antonio que es escéptico en Roswell y que me contagió su septicismo de pasada cuando estuvo con Philip Corso en San Marino en el Congreso Internacional de Ufología que hubo ahora en San Marino me contó me dijo Rodrigo me dijo Corso es efectivamente lo que es Corso efectivamente es un es un ex coronel etc etc trabajó certificó todos los datos entonces es lo que es ahora su historia no sé no sé qué decir pero el tipo tiene credenciales lo que importa es que efectivamente muestre credenciales como si son militares que ocuparon un cargo importante deben estar ahí deben estar en la en la en la vanguardia de poder en el manejo de informaciones además de certificar sus sus datos por lo tanto Corso lamentablemente nos acaba de dejar pero dejó una dejó una 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 histórica importante yo creo que luego se va a publicar alguna película sobre Corso porque la vida de Corso de la situación de Corso es como para una película es decir la persona imagínate de un día para otro con toda esa cantidad de secretos viviendo tal cantidad de años después aparece ante opinión pública es refutado por algunos es apoyado por otros entra en una tremenda polémica y al final prácticamente no le gana de vida y se va dejando un legado él dijo que todo lo hizo con la finalidad de que tuviera un legado la gente en relación al futuro la historia nuestra de sea Corso debería ser otra y fueron otros los responsables en cambiarnos el contenido de la historia algo muy fuerte lo que está diciendo y quiero que las nuevas generaciones sepan lo que ocurrió y lo que en este minuto le fedaron y posteriormente yo creo que sobre ese legado de Corso sobre lo que él ha afirmado va a tener repercusiones interesantes pero nos deja todos te digo en la más absoluta incógnita y bueno bien por él que fue valiente y que fue capaz de decir lo que él creyó que era su verdad yo personalmente creo que me cambió la imagen de Corso un tiempo esta parte y va a haber que recordarlo yo creo que sobre todo y con esta entrevista que tenemos en este instante que fue realizada por Michael Lindman de la cadena CNI de los Estados Unidos con Michael tuvimos la posibilidad de compartir también en el Foro Mundial de Ufología algunas informaciones Michael publica casi todo lo que es de Aion en este minuto en su cadena noticiosa y efectivamente realiza una entrevista que publica la revista UFO sobre sobre la personalidad de Philip Corso digamos que esta entrevista que nos va a traducir Rodrigo viene en inglés y él nos va a ir haciendo la traducción completa y detallada sobre la persona de la cual estamos haciendo mención este oficial un alto oficial de la aviación norteamericana para estar ejército definitivamente porque yo tenía entendido que quienes estaban ligados al caso Roswell fueron acuérdate que ahí se dividió el 47 nace el ejército de los Estados Unidos perdón nace la fuerza aérea de los Estados Unidos perfecto pero al principio todo lo maneja el ejército perfecto entonces que tal si comenzamos a escuchar la primera parte gracias a la traducción en vivo que nos va a hacer Rodrigo de la entrevista que viene en esta en este informe de UFO ¿no? exacto Michael Inman parte haciendo una introducción dice desde cuando el coronel Philip Corso llegó a la ciudad de Roswell en Nuevo México para la conmemoración del 50 aniversario del caso Roswell en julio pasado la prensa de todas partes del planeta pasó a intentar ubicarlo insistentemente para que entregase declaraciones al respecto de sus actividades en el comando militar en la época en que los Estados Unidos registró el mayor acontecimiento ufológico de todos los tiempos por causa de la polémica generada en torno a sus afirmaciones la revista UFO designó a un periodista Michael Inman de la CN News para hacer una entrevista exclusiva con el coronel este encuentro se dio el día 5 de julio en medio de la mega fiesta de aniversario del incidente Roswell en esa misma oportunidad estaban presentes el hijo del Philip Junior William Bynes coautor del libro The Day After Roswell William Bynes aclaramos es la persona que novela un poco toda la historia la obra de Corso la obra de Corso dice en relación al incidente que aconteció en aquella noche del año 1947 147 habla en relación a que los cuerpos de dos seres habrían sido rescatados y que la nave fue capturada ah perdón perdón voy a corregir no no menciona la no menciona efectivamente el hecho de que hayan recopilado cuerpos directamente en la versión de Corso el coronel va mucho más allá hace importantes revelaciones respecto a lo que se habría tornado el polémico caso de Roswell tecnología humana después un programa dice el oficial surgirían después del programa perdón dice el oficial surgirían importantes revelaciones y serían aplicadas estos nuevos conocimientos en instancias completamente estratégicas todo esto vinculado a círculos militares integrados por oficiales de alto rango la obra bueno aquí vamos a hacer un comentario al respecto dice efectivamente que se habrían formado posteriormente a todas estas entrevistas corzo hablaba en relación a que se habrían formado subcomités para realizar en distintas áreas investigaciones con respecto a la probable consistencia interna de los metales él nunca aseveró haber contemplado una nave que quede claro Felipe Corzo nunca dijo haber visto una nave solamente haber trabajado con pequeñas piezas que correspondían al fuselaje destrozado dentro dentro de uno de los momentos del mítico incidente Roswell recordemos que en este supuesto incidente se dice que parte del fuselaje del ovni habría estallado y parte de las piezas habrían quedado en un rancho el rancho del señor Max Brazel en este rancho efectivamente Max Brazel manipula estos pequeños artefactos y encuentra inclusive algunas inscripciones extrañas de algunos de estos artefactos este fue el personaje que guardó algunos instrumentos exactamente ya bueno dentro de los descubrimientos continuamos con el artículo surgieron importantes importantes revelaciones descubrimos por ejemplo los circuitos integrados de las computadoras la fibra óptica una tecnología avanzada en visión nocturna y en láser eso es lo que se ve a Corso que se habría descubierto el producto de la tecnología Roswell imagínate es decir vamos a repetir nuevamente la aseveración es tremendamente complicada dice que habrían descubierto el esto habría servido para el desarrollo estratégico en elementos como los circuitos integrados a las computadoras la fibra óptica y una tecnología avanzada en visión nocturna y en láser esto aplicando efectivamente los conocimientos encontrados dentro de las piezas de Roswell recordemos que hoy en día el ejército norteamericano es potencialmente digamos uno de los ejércitos con mayor utilización de infrarrojos y de vista láser y todo aquello que es utilizado en la práctica por los marinos o los marines norteamericanos hacemos la primera pausa y continuamos con este artículo exclusivo que nos ha traído y que nos está a la vez traduciendo Rodrigo Fensalida para todos los amigos de La Bailora y Minería Una de la madrugada con 9 minutos seguimos con la ufología en La Bailora y Minería un saludo para Marisola ella es una auditora amiga de nuestro programa que viaja a Inglaterra hoy jueves y regresa por ahí por octubre para que le vaya muy bien y que conozca lo más que pueda y disfrute que tenga un viaje tranquilo y un buen retorno además sabemos que está grabando el programa ha grabado prácticamente toda la semana el programa porque se lo lleva a chilenos y familiares que están allá en Inglaterra y que podrán conocer entonces La Bailora Internacional bueno así somos nosotros no es una cosa impresionante desde Santiago de Chile y para todo el país continuamos con Rodrigo Fuenzalida director de ION quien nos está dando a conocer en exclusiva una entrevista a Philip Corso coronel del ejército norteamericano que escribió un libro denominado The Dayaster Roswell un día después del caso Roswell y que nos parece bastante interesante y es una entrevista en exclusiva que nos ha mencionado y nos ha traído Rodrigo y que además está haciendo la traducción in situ en el momento Rodrigo vamos a entre paréntesis acabar recibiendo un llamado del corresponsal de ION en Iquique uno de nuestros corresponsales más activos Enrique Silva me acaba de contar que la observó hoy día cerca de cuarto para la una en la tarde viajando desde el norte a Santiago un objeto volador no identificado a no más de dos kilómetros de altura calcula con brillo metálico viajando de norte a sur a gran velocidad quedó bastante impactado sobre todo por la aproximación del objeto esto implica que estamos en presencia de algo que es permanente es decir que hay que estar atentos sobre los cielos porque da la idea que estas informaciones nos dicen que efectivamente los ovnis no nos han dejado no nos han olvidado a los chilenos es más sigue muy presente exacto vamos a continuar vamos a continuar el señor tenía conocimiento de que el público americano estaba ansioso por esas informaciones y y prontos para creer en su contenido claro decía tengo un sobrino que es director de investigación de una universidad él siempre me escribía cartas apelando para que la verdad fuese revelada no nos vamos a arrancar los cabellos o entrar en pánico apenas apenas queremos oírla imploraba después de eso en todas mis entrevistas he dicho que voy a probar los episodios a la población para tener una idea llegué a comandar un batallón de 1500 hombres en que la media de la edad era de 19 años y medio de que manera desarrolló este trabajo llevábamos bebés para la guerra mas esos pequeños no entraron en pánico no huyeron y ni se amedrentaron quedaron firmes y lucharon contra las mayores fuerzas armadas del mundo ya vio que los mejores vencieron muchos murieron por eso es que esta es la era de los jóvenes ellos no van a entrar en pánico si supieran la verdad aquel programa de Orson Welles la guerra de los mundos dejó muchas personas espantadas hoy día no va a ser la misma cosa usted haya que la humanidad está preparada para saber toda la verdad claro hace mucho tiempo ya deberíamos haber dicho absolutamente todo usted tuvo que quebrar alguna promesa personal o juramento de las fuerzas armadas o a su país para hacer lo que acaba de hacer no la única promesa que yo mantenía era con el con el general y la mantuve hasta su muerte pues consideraba lo consideraba un hombre honrado y honesto durante los 35 años en el que fui oficial militar no violé ningún tipo de ley que implicara un peligro para la seguridad de mi país la conciencia la tengo limpia yo era el único oficial habilitado para detener a las personas que pudiesen violar la ley no hice revelaciones que fuesen perjudiciales o que permitiesen que los secretos se supieran existirían la revista UFO existen rumores de especulaciones entre la comunidad ufológica mundial de que el material que vino de Roswell podría no estar siendo investigado por la primera vez hay indicios que los nazis habrían hecho eso y habrían desarrollado tecnologías superiores de una fuente similar ¿qué es lo que usted haya de eso? puede ser verdad yo tuve científicos alemanes en mi equipo conversé con ellos al respecto discutí con Ober con Von Braun yo era parte del proyecto Grampo juntamente con el general Trudeau en medio del libro tengo una foto del perito soviético Edward O'Connor uno de los mejores amigos del general Trudeau en la Casa Blanca en medio del libro tengo una foto del perito soviético Edward O'Connor ¿verdad el nombre del perito soviético? tiene más nombre gringo que uno de los mejores amigos del general Trudeau de la Casa Blanca mía y de Víctor Feide estaba yendo para Rusia entonces le hice una serie de preguntas le interrogué al general de la KGB sobre tales cuestiones relacionadas a los ovnis cuando Víctor retornó declaró Phil hice las preguntas a ellos y las respuestas en respuesta hablaron de que deseaban tener informaciones y que yo a ver esta parte se entiende mal ah estamos con Rodrigo dice textual en inglés hay unas palabras por ahí que me que me pillan es que Rodrigo maneja muy bien el inglés británico no el inglés norteamericano dice Phil hice las preguntas a ellos y en respuesta hablaron de que si deseaba más informaciones si deseaba las informaciones que yo precisaba ellos morirían oh o sea la respuesta fue como arreglada si ahora el caso está con los rusos y los alemanes serían apenas estas potencias las detentoras de tal tecnología creo que no los canadienses e ingleses también la poseen además de algunos italianos por eso ellos todavía no han descubierto cómo funciona el sistema de propulsión hicieron muchas experiencias con discos voladores uno de ellos fue hasta 4000 metros más ellos más ellos y nosotros perdimos el sistema el sistema de dirección el RID en el RID comenzamos a comprender que el ser alienígena era parte del sistema de dirección interesante el RID era el lugar donde efectivamente trabajaron con las con las máquinas vinculadas supuestamente a la nave entre comillas de Roswell entonces usted cree que se formó no usted cree entonces que se intentó perfeccionar en alguna medida la idea de los viajes interestelares hoy en día el hombre no puede viajar por el espacio y esos clones fueron específicamente creados para eso nuestros músculos nuestro cerebro todavía no consigue hacer tales viajes más podemos ejecutarlos hasta cierto punto según interroga la revista UFO bien cuando los astronautas van para la estación Mir permanecen unos tres meses y cuando vuelven precisan de cuidados médicos sus huesos no soportan el peso del cuerpo si ellos exceden el tiempo quedarían incapaces de andar más lo más importante que es el cerebro también queda afectado por eso dice textual la gravedad y radiación entran directamente a través de la nave un ejemplo que puedo citar es del senador John Glenn que llegó a ver inclusive luciérnagas penetrando su cápsula la verdad no eran luciérnagas más algo electromagnético que fue en su dirección con relación al senador Glenn a mi haber él habría visto eh alguna ligación entre su observación y los ovnis ¿cómo usted caracteriza eso? él me dice exactamente lo que era cuando me encontré con él era para hablar 30 minutos conversamos una hora y media hablamos sobre los ovnis y él me dijo coronel soy un agnóstico yo tenía las 310 páginas del documento proyecto horizonte en el cual participamos y él las quería yo se las entregué Glenn quedó espantado cuando dio que en 1949 bien antes de que se subiera a una cápsula ya teníamos todos los planos para instalar una colonia militar en la luna más la defensa civil configó los documentos dándoles un fin y creó la NASA la revista UFO pregunta ¿es posible que alguien hoy día consiga eh consiga los antecedentes del proyecto horizonte ese proyecto no es confidencial fue un oficial que contaba fue un oficial que contaba la verdad 50 páginas eh de mi libro se las dediqué a ese asunto escribí para el cuerpo ingeniero del ejército y les conté donde se encontraba eh donde debía encontrarse el documento así que ellos lo encontraron lo enviaron y eh perdón ellos lo encontraron y me enviaron copias inmediatamente conversé con un alemán en Hotsville en el estado de Alabama hace algunos meses atrás y él me dijo que trabajó en el proyecto más tarde un amigo mío científico del instituto de estudios avanzados de Texas probablemente eh sería el doctor Hal Pulfo tuvo una reunión con algunos investigadores de la NASA dice que sí que eh que los miembros eh presentes en esa reunión conocían sobre el proyecto Horizonte aquellos científicos realmente ocultaban alguna verdad complicado ¿ah? aquí comienza Felipe Corzo eh a revelar que existía un proyecto denominado proyecto Horizonte que que habría eh tenido prácticamente así los contenidos del proyecto Horizonte habrían sido eh la planificación de bases de terrestres ¿no? Exacto la planificación en términos logísticos de lo que se haría con los descubrimientos producidos por la esta supuesta tecnología ¿dónde fueron a parar esos documentos? La defensa civil los confiscó y resolvió enviárselos a la CIA con la con la prensa eh tratando después eh ah la prensa más tarde dijo que todo esto se trataría de trozos de un balón eh eh en la verdad la verdad eh trataron la información mejor de lo que yo esperaba no hicieron críticas llevaron en consideración los hechos de tener amigos en la fuerza aérea eh me ayudó a comprender el por qué no negaron absolutamente todo el incidente Roswell por eso no voy a criticar el trabajo de ellos y si de sus superiores la secretaría de la fuerza aérea ellos me sorprenden y no puedo comprender por qué hicieron eso por qué quieren parecer idiotas hasta los niños están diciendo muñecos muñecos si tuviese escrito algo así al general Trudeau me habría lanzado por la por la ventana del pentágono aquí Corso se refiere específicamente al informe a la explicación que fue entregado exactamente de los muñecos del incidente Roswell esto y del proyecto Mogul las dos respuestas oficiales de la fuerza aérea recordemos que esta es una entrevista que se ha realizado hace un poco más de un mes exactamente por lo lo tanto es una cosa muy contingente recordemos que Philip Corso ha dejado de existir ahora un par de semanas dice que que aconteció con el prefacio de su libro escrito por el senador Strump Thurmond al final él alega que no sabía de su contenido real antes de producir la introducción el editor Simon Schuster ya publicó disculpas formales diciendo que va a retirar el prefacio de las próximas ediciones del libro ¿cuál fue el acuerdo de sus abogados hicieron con el senador? yo conozco al senador Strump Thurmond hace mucho tiempo es un hombre bastante honesto sincero y con coraje descubrió recientemente que fue su personal que tomó esa actitud creo que él no sabía de eso pues cuando envía el primer prefacio de otro libro me dijo si tú si tú quieres que yo te haga el prefacio de tu nuevo libro está todo muy bien conversamos sobre la presencia de seres extraterrestres de sus naves en nuestro planeta está hablando de la hoja del informe sobre el proyecto horizonte etc en vista de eso más o menos en una semana después no solamente consiguió dos páginas escritas por el senador que entonces que entonces estaba contenido todo para mi próxima publicación sino que también la autorización para que la propia editora publicara todas las informaciones al respecto Bill Bynes dice que está con la impresión entre comillas vamos a aclarar qué pasó con Tarmon Tarmon es un senador que hizo efectivamente el prefacio del libro The Day After Roswell el prefacio es algo así como un prólogo donde la persona habla un poco del autor y del contenido del libro ahora en el prefacio efectivamente Tarmon habla en relación a los antecedentes de Corso lo brillante que son sus papeles y también después de eso habla en relación a las revelaciones que va a realizar Corso es decir estaba Tarmon completamente enterado de que se trataba el libro sin embargo con los meses posterior después de la repercusión del incidente de Roswell dos asesores de imagen del senador Tarmon realizan una declaración pública diciendo que lo que acabamos de escuchar que el senador no tenía absolutamente idea de lo que estaba pasando y que posteriormente serían retirados en los prefacios de las siguientes ediciones lo cual es tremendamente ilógico como se puede hacer un prefacio como se puede hacer un prólogo del autor y del contenido del libro sin saber de qué trata el libro exacto y posteriormente posteriormente el propio senador habría aseverado que esta instancia no siguiera su curso por eso esta parte de la entrevista que es como bastante bastante sugerente usted está sugeriendo una posibilidad de chantaje eso es exactamente la política del chantaje usted puede confirmar si eso es lo que realmente está aconteciendo tengo la certeza de que realmente es eso debido a las conversaciones confidenciales que tuve con personas dentro de Simon y de Shester y de documentos que miembros de ese equipo mandaron para la familia del colonel al respecto y de la presión que estaban sufriendo en relación a todo el prefacio lo que sé es que ellos mandaron a los editores a retirar todos los libros de las vitrinas más el senador rehusó a que estas cosas aconteciesen después los miembros del equipo del senador volvieron atrás y dejaron la cosa tal cual hoy la conocemos es por si acaso nos dijeron que el senador no sabía exactamente de que se trataba el libro un representante de mi editorial por su vez respondió bien si eso fue por acaso nosotros podemos ciertamente entender toda la problemática producida en torno al material más malos entendidos pueden acontecer pero esto tiene que ser aclarado ese fue el acuerdo básico entonces una vez que ellos fueron francos y que él quedó de acuerdo que el prefacio no sería impreso en las próximas publicaciones del libro exactamente más la portada permanecerá tal como está en la portada se hace referencia a todo esto en el 4 de julio pasado surgió una historia de que existe un objeto que ha sido testeado por varios científicos que está hecho totalmente en silicona con algunos pedazos de metales como geranio y zinc eso parece sospechoso como una especie de artefacto sólido y parece tener razones isotrópicas ya que los científicos quieren afirmar que debe haber sido hecho por seres extraterrestres puede compararse este objeto con el que usted vio en el pentágono yo no sé nada sobre eso ni me parece un relato familiar de acuerdo con su libro usted pasó la mayor parte del tiempo luchando con los artefactos con las piezas destrozadas del incidente Roswell más que aconteció con los alienígenas envueltos cuál es la situación de los extraterrestres hoy en día cuál es su punto de vista al respecto del motivo de su presencia acaso hay alguno de estos seres en la tierra observe lo que dice Corso no tengo conocimiento de la existencia de cualquier extraterrestre en nuestro planeta no te conoció Martín hay relato de discos voladores y claro más no sé si alguien de hecho puede encontrar el cuerpo de seres alienígenas mucho menos si recientemente algún testimonio dice puede haber visto algo lo que usted haya es que las personas abducidas que haya usted de las personas abducidas que juran de esas criaturas mis entrevistas son de 35 años atrás si existe cosa ahora yo no llegué a ser informado lo que sí sé es que en aquellos días y la verdad de cómo vivía aquello si existe alguna alienígena hoy día me gustaría conocerlo para compararlos con los que yo presencié realmente interesante ahora aquí hay unas ciertas contradicciones porque él niega de manera rotunda sobre las otras observaciones de sus pertenencias de alienígenas más él dice haber contemplado esta instancia y dice haber contemplado algo más quizás Philip Corso en ese instante se vio también muy presionado por distintos niveles de chantaje por distintos niveles también de manipulación que se hicieron en torno a sus presentaciones porque Philip Corso hizo bastantes presentaciones fue llevado al Congreso de San Marino este año a los Estados Unidos perdón a la República de Italia en San Marino y también participó el año pasado también estuvo en Italia también en el primer Congreso lanzando su libro y sus potentes declaraciones ahora personalmente pienso que Corso el cumple con estar tranquilo con su conciencia cuando asevera de que manipuló fue intermediario entre las empresas que habrían hecho aplicaciones de nuevas tecnologías y los intereses del campo industrial militar ahora Corso lamentablemente no está más con nosotros si quedó una gran cantidad de material acumulado la próxima semana vamos a conocer la voz de Corso en una entrevista realizada efectivamente en los Estados Unidos y vamos a ver también el timbre bastante relajado y bastante convencido de sus aseveraciones muchos pensarían no Corso no se habrá rayado no llegó a una edad determinada en la cual quizás celebraron un poco los cables otros piensan habrán intentado sacar algún provecho económico personalmente creo que Corso estaba bastante claro que poseía algún tipo de afecciones por lo no es casualidad que dos semanas antes de su muerte ya el hecho él haya realizado esta declaración jurada y su ejemplo va a valer para que algunos otros exmilitares que pueden estar vivos o gente que pueda estar teniendo acceso a estos materiales hoy día tenga quizás la valentía de poder seguir su camino él abrió una puerta Felipe Corso abrió una brecha y esa brecha debe ser a mi entender aprovechada ahora que quede claro que Corso está completamente convencido en la entrevista de la existencia de no de los ovnis sino habla directamente de extraterrestres por haber manipulado esta tecnología y asevera que habría sido también testigo de cómo fueron las informaciones completamente tergiversadas y cómo él pudo intentar ser un cómplice de todo esto de esta negación a la propia historia por intereses mayores Bob Hopkins hace un artículo crítico en la revista también sobre el libro de Corso y trata de un poco de ver las contradicciones del libro más adelante vamos a leer un poco a Hopkins también pero lo más importante del caso de Philip Corso yo creo que es toda la disposición de romper aquellos eslabones de las estructuras oficiales para poder directamente entregar verdades que para muchos de nosotros puede que sean cuestionables porque sean golpeantes y por qué no hay que estar abiertos a la posibilidad que los escépticos podamos estar equivocados en alguna medida con relación a todo lo que se ha manipulado en relación a Roswell y efectivamente puede haber habido algo ahora él da una explicación en la entrevista él manifiesta de que ha hablado y que ha escrito este libro luego de 35 años de de que se produce la muerte de quien era su jefe directo que era el general que él menciona y que con él tenía una promesa de secreto exacto al fallecer él entonces él queda liberado de la promesa y bueno decide entonces dejar como legado la información que él dice mantener bueno esto es otra cosa que agrega a los puntos suspensivos del caso Roswell porque queda siempre en un misterio y quedan una cantidad de preguntas increíbles porque en una primera instancia el ejército confirma la caída de un objeto volador no identificado luego a los dos días se es un globo claro habla que es un globo se destituye a la persona que dio la confirmación de que algo había caído los movimientos de tropas no lo pueden negar la situación de testigos que manifiestan haber visto cómo se desplazaban camiones con con bultos que iban muy detalladamente tapados para que no nadie viera nada los testigos que hablan de haber incluso llevado instrumentos los utensilios objetos que habrían sido de parte de esta supuesta nave que los llevan a sus casas etcétera una cantidad de preguntas por qué entre tanto supuesto personal del ejército que participó sean tan pocos los que hablan exactamente entendiendo que la gran mayoría de ellos deben haber tenido entre 20 y 25 años por lo tanto hacemos una pausa y seguimos con el caso Roswell en la vaina de minería por supuesto y ya volvemos recuerden mandar sus preguntas vía fax al 251 0509 251 0509 y consultas y preguntas vía fax ya volvemos recuerden apresurarse al mandar los fax con sus preguntas para Rodrigo a eso de las 2 de la mañana vamos a abrir ya los teléfonos y vamos a hacerles saber también las preguntas vía fax que le están haciendo ¿sabes qué te quería hacer mención antes de continuar con esto del caso Roswell Rodrigo? nos llegó una carta re bonita re simpática que dice para don Rodrigo fue en salida con todo cariño y reconocimiento por su destacada participación en el conocimiento de ovnis y su enseñanza a todos los oyentes del programa La Bailona le envío una grabación no, una creación digo de un extraterrestre para la exposición ¿qué tal, ah? Gabriel Becerra 8 años del Colegio San Francisco del Alba en la comuna de Las Condes y también nos escribe la nona la abuelita de nuestro amigo Gabriel que dice que es una feriente oyente del programa La Bailona en especial de los fenómenos extraterrestres digo Mireia y yo le hago entrega del extraterrestre que este niño de 8 años le ha hecho llegar a Rodrigo fue en salida muchas gracias muchas gracias Gabriel y muchas gracias también a la señora Mireia Mireia perdón por por muy bonito el dibujo me siento muy honrado lo voy a llevar justamente para dejarlo en Ayon acá y bueno bien contento de poder tener a estos amigos auditores que de repente se desvelan con nosotros oye pero que tal 8 años 8 años y realmente me siento muy muy feliz voy a aprovechar de enviar algunos saludos a algunos amigos auditores a Mario Pizarro que se encuentra en el norte de Chile en este minuto haciendo un arduo trabajo de Ayon Enrique Silva en Quilpue Paulina Herrera también amiga auditora que nos escucha desde hace mucho tiempo atrás saludos para Paulina saludos también para Raúl Zúñiga para Javier Fernández para Paulina nuestra auditora claro para espera se me vino la Alzheimer para Paulina nuestra auditora y que con esa espera pero ya te recordas es que mucha la cinturidad para ver pero también para empezar acordando de cada uno de los amigos claro bueno y no adelante oye te voy a hacer algunas preguntas con respecto al caso Roswell cuál es el misterio más grande que existe según tú en este caso mira las contradicciones hay muchas contradicciones en todos lados es decir pero este año no se iban a abrir además los expedientes secretos se abrieron los expedientes de la CIA diciendo que todo eran experimentos de la CIA allá fácil la cuestión así quedamos igual quedamos con todo igual y no hay a mi entender una hebra clara la única hebra clara era ahora Philip Corso y ¿qué pasó con Corso? se murió un jueves pasado entonces sería cada vez la realidad que las relaciones de poder que se establecen a nivel de de estos de estas situaciones de estos países cada vez son relaciones de poder más más complejas de decir estos materiales pues quizás que estén quizás en qué instalaciones quizás el área 51 sea un puro hablador de luces están a mi entender en otro lugar y yo creo que eso ya es como odio exacto todos apuntando al área 51 o sea como que la estrategia sería cerrar haber sacado las cosas ahí y tener el área 1 porque sería otro lado lejos personalmente pienso que hay algo al respecto que hay una serie de contradicciones estando en Friedman realizó algunas investigaciones hoy día cuestiono bastante el rigor de Friedman y no hay nada muy claro sobre los lo más claro acaba de irse a las otras dimensiones y bueno con esto le dejamos también un un recuerdo de Philip Corso y por su valentía por su honestidad poder hablar abiertamente sobre estos tópicos tan tremendamente complejos sobre todo cuando lleguen susceptibilidades políticas nosotros observamos desde Chile desde fuera del debate que ocurre en Estados Unidos la cosa como muy ex-files muy de archivos X muy 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 de conspiraciones pero como lo vi en los norteamericanos distinto porque a ellos les tocan intereses les tocan instituciones se ve cuestionado el poder político son cosas para ellos tremendamente susceptibles para nosotros no es tanto porque miramos las cosas de afuera pero imagínense si esto hubiese ocurrido en Chile si se cuestionara la credibilidad del gobierno se cuestionara la credibilidad de las fuerzas armadas al respecto y si levantaran juicios la cosa la viviríamos acá con otro con otro prisma no veríamos como lo veríamos desde fuera traten de hacer el ejercicio se dan a cuenta de lo delicado que es hacer afirmaciones de este tipo bueno lo importante es que lo tuvimos y tengo entendido que en línea telefónica Rodrigo estamos ya en contacto con Juan Palma presidente de CIFOV en la quinta región ¿qué es el CIFOV Rodrigo? el CIFOV es un grupo de investigación ovni de la universidad playa ancha es un grupo de jóvenes que han decidido tomar en serio el tema de los ovnis y poder organizarse investigar y dar cuenta de los hechos de la quinta región una actitud a mi entender muy sólida muy positiva y que debe ser también ejemplarizada por distintas instancias nos han escrito algunos jóvenes universitarios de distintas regiones que quieren tomar actitudes similares y pidiéndonos el apoyo nosotros vamos a apoyar todo este tipo de instancias porque consideramos que la discusión ufológica sobre todo está en mejor medida en manos que sean activas en gente que tenga movimiento propio que tenga iniciativa de poder crear caminos los ovnis requieren de un desafío requieren de voluntad requieren de aventurarse requieren de ser necesitamos tener una disposición según lo que yo pienso una disposición renovadora constantemente y que más que la gente de las universidades que están en el centro mismo del debate científico siempre deben organizarse y formar equipos nosotros ya hemos dicho nosotros tenemos ya en este minuto propuestas de convenios internacionales con la universidad de Brasilia para los grupos universitarios que efectivamente se acojan a crear departamentos de ufología y a mi entender eso es un es como una un buen incentivo para la gente de las universidades chilenas que quieran organizar grupos de investigación ovni talleres de investigación nosotros podemos coordinar estos convenios con la universidad de Brasilia abriendo unas puertas enormes y yo digo esto porque sabemos que hay mucha gente de muchas universidades que hoy día nos escuchan también profesores sobre todo también de universidades tanto estatales como privadas a mi me ha tocado de repente conocer el caso de algunas iniciativas que se han dado en algunas universidades privadas y en algunos casos han colocado cualquier cantidad de problemas considero que en esas universidades están o en esa universidad gozan de una miopía impresionante es decir universidades que recién se están intentando abrir camino de crearse un espacio de legitimación en la sociedad como son algunas universidades privadas que les ofrece un convenio con una mega universidad como la universidad de Brasilia que tienen cátedra de astronomía unos departamentos unas infraestructuras fabulosa un reconocimiento a nivel académico impresionante y la piensas dos veces personalmente creo que yo me creo que lamentablemente a esas personas hay que dejarlas que vivan en su ignorancia es decir estamos en tiempos donde lo que más nos ha quedado demostrado es que tenemos que tener una mente amplia para todo tipo de información exacto bueno esas cosas ocurren de repente acá y bueno estamos con pero digamos que la actitud es tremendamente plausible motivamos a otros jóvenes universitarios a que se agrupen seriamente con una actitud científica con una actitud de se me fue el término es el es el es el es el es el exacto para así poder investigar con la bienvenida le damos a Juan le vamos a pedir un informe de los últimos acontecimientos ocurridos en la quinta región Juanito ¿cómo estás tú? buenas noches muy bien Martín ¿cómo estás? bien feliz de poder tener este contacto con ustedes allá en la quinta región y poder enterarnos de algunas de las rutinas que nos haces mención en el fax te vuelvo a decir con el saludo para ti y para todos tus compañeros ahí ya yo de antemano le mando un muy gran saludo a toda la gente CIFOP que nos está apoyando bastante a ti Martín Rodrigo un gran abrazo aquí a la distancia a CIFOP las pilas las tiene muy bien puestas está pero a todo full lo que son las vacaciones acá para nosotros no asistieron claro ellos aparte de las vacaciones en la universidad pero no en la en CIFOP que sigue en la investigación sí o sea como te mandé en el fax nosotros estamos trabajando toda la noche programando ahí mismo le mandé a decir que tenemos un programa de televisión en cable ¿cuándo va? ¿en qué horario? esto va a ser durante las noches los días martes ya bueno queremos que sea 100% serio como otros programas que se han visto en televisión especialmente donde se unicordiano muñecos maquetas muñecos además un montón de otras cosas y queremos que el primer invitado especial sea Rodrigo muchas gracias Juan y que entre comillas guíe todo lo que va a ser el acontecer ufológico de la quinta región muchas gracias vamos a estar por allá ah que bueno es muy te hemos buscado por cielo mar y tierra y pero es que tú sabes que lo tienes que encontrar en la bailona y me diga los miércoles es re difícil también pues empezamos a llamar como las 8 de la noche bueno es que tú sabes que la sintonía es bastante grande también bastante igual yo con amigos si tratan de comunicarse por favor traten de hablar con Rodrigo y sabes que ninguno puede de 10 personas ninguno puede yo les devuelvo el llamado y no encuentro a nadie oye bueno de palo en palo Juanito nos mencionas en el fax de que se mantienen los avistamientos de objetos ¿no? allá en esta región exacto mira Rodrigo llamó el otro día para saber de un profesor que vio un objeto exacto este objeto tendría que ser el mismo que se vio un día que ustedes llamaron o sea que dieron llamado exactamente por radio exactamente este profesor se llama Max Ariel Pereira Max deja anotar Max pero Max Ariel Pereira Max Pereira de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad exacto perfecto él imparte la cátedra de diseño y de expresión gráfica perfecto él vio este objeto pero de abajo abajo o sea estaba andando en bicicleta bajo el objeto perfecto y un catedrático bastante deportista si no no lo que pasa es que él tiene un tiene planta palta y durante la noche tiene que cuidarlas con perros y con armas y con gatos y está en bicicleta en la noche cuando ve que los perros se arrancaron estoy hablando de perros dos eran perros honda grosos perros pero los perros se arrancan y a él le llama la atención porque allá no hay iluminarias y ve que está todo iluminado mira hacia arriba y se encuentra Boquejarra con una gran luz que le hizo perder el equilibrio y que se cae que bueno perdón que buena la observación la que se haya caído él se para y ve que la luz ya no estaba empieza a buscar por todos lados no hay ningún tipo de registro de ni una luz ni un globo sonda ni nada que podamos confundir con estas cosas perfecto bueno él me comentó esto a mí en un principio como ¿sabes qué me pasó esto? después él me contó que al otro día había visto más objetos ahora último estamos hablando de objetos metálicos con forma triangular hay que interesante y estamos hablando de objetos más grandes bueno a simple vista más grande que la luna perfecto muy parecido a los que se ven allá en Punta Arenas o los que se están viendo en Norteamérica perfecto para que la gente más o menos se ilustre estamos hablando como los Star Destroyers o Destructores Imperiales que se ven en la Guerra de las Galaxias estamos hablando de avistamientos siempre nocturnos ¿no? nocturnos y diurnos diurnos también con respecto a lo de la profesora y las tres alumnas ¿no? sí este es un objeto que se vio a muy baja altura de un tamaño muy grande la profesora iba este es otro caso una profesora que se iba en dirección a un colegio este colegio es un colegio casi rural y ella ve este objeto iba conduciendo y dice por Dios no puedo creer lo que estoy viendo así que en el camino se encuentra tres niñas y la sube al auto que eran alumnas de ellas y le pregunta le dice ¿alumnas han visto algo raro? le dice sí lo raro es lo que estamos viendo en estos momentos un ovni o sea un objeto metálico muy diferente a todo lo que conocemos como un avión un helicóptero o cualquier otro tipo de nave convencional a plena luz del día a un gran tamaño y a muy baja altura ¿se han logrado obtener imágenes fotográficas o de videos? mira hasta el momento no sabemos pero lo veo gran cantidad de gente estamos hablando de 500 600 personas es bastante ¿esto fue cuando perdón? esto fue hace como dos semanas atrás hace poco tiempo hace poco tiempo y creo que aún se está viendo ¿esto en qué sector sería la observación? esto es para el interior de San Antonio el sector específico no sabría decirte pero es de aquí en la quinta región San Antonio ¿y se está viendo complemente? y el último fue este sábado ¿ya? este momento fue luz nocturna una luz que cambió de forma en varias oportunidades o sea creo que se dividía se puso ¿polimorfismo? polimorfismo en varias formas estamos hablando se dividió en dos oportunidades o en tres esto me lo contó mi sobrino y dije ya me está agarrando mi tiroteo después me encuentro con una persona que me había visto por el cable y me dijo oye ¿sabes que vi un objeto luminoso en la noche tal día? correspondía exactamente lo que me dijo mi sobrino y las mismas características que él me había dicho así que dije bueno esto ya es serio Juan ¿solo han ocurrido avistamientos o también tenemos algunos casos de encuentros de algún tipo? mira en Gómez Carreño hay dos personas de sexo femenino los nombres no los puedo dar por razones obvias los cuales se han encontrado fighters dentro de sus casas ah fantástico fantástico para la persona le pareció tan fantástico estaban bastante asustadas inclusive ¿no? mira te relato el primero el primero es una persona muy cercana a un conocido mío esta mujer se encontraba dispuesta a acostarse cuando ella se sentía que estaba haciendo mirada ella bueno dice bueno son cosas se acuesta cuando ve que las sábanas y las frazas están embolando ay que buena ella queda completamente inmóvil pero si sentía el tacto o sea el sistema tactil estaba funcionando porque sentía frío y podía mover los ojos y ve dos esferas del tamaño de unas naranjas totalmente lumínicas que hacían una especie de huevo alrededor de ella ajá y sentía que la tocaban en cierta forma pero no había un contacto directo pero si sentía que la tocaban ella pensó en un principio que esto era penadura que estaban penando y empezó a invocar y a rezar el padre nuestro y empezó a invocarlo tan fuerte tan fuerte y que se empezó a transformar en una especie de mantra podríamos decir de que rompió esta esquema y empezó a hablar fuerte porque en un principio no podía hablar el hijo escuchó esto fue corriendo y él también vio esto pero ya cuando la esfera eran más grandes cuando ya eran del tamaño de una punta de fútbol esta esfera en el momento en que el hijo aparece desaparecen atravesando paredes y creo que algunos de los objetos de la casa están parcialmente dañados la mujer actualmente está siendo tratada psicológicamente y es como muy difícil hablar con ella por lo tanto estamos trabajando con el hijo perfecto ¿qué edad tiene el hijo? el hijo tiene 22 años está en la universidad católica ¿él fue testigo también del incidente? testigo del incidente perfecto oye ¿y ella no está en condiciones? mira está en condiciones pero está mea gracias está reciente está muy fresco la verdad muy fresco como para comentarlo hace dos semanas ¿no? no, no esto fue a principio del verano a principio del verano y ella mantiene todavía algo así como un shock nervioso frente a la situación ¿no? exacto o sea ella por ejemplo cuando vea iluminaria le da algo de miedo o por ejemplo cuando prenden un fósforo en la oscuridad también cuéntame una cosa Juan ¿quién es el no sabes quién es el psicólogo que la está tratando? por el momento no lo sabemos pero vamos a tratar de hablar con ella y vamos a darte un completo informe y te lo mandamos para Santiago fantástico fantástico oye bastante importante lo que está ocurriendo también en la quinta región ¿eh? no, yo diría que siempre ha sido protagonista la quinta región de incidentes ovnis de alta relevancia y que bueno que podamos estar ahí atentos a todo esto porque implica que el fenómeno insisto siempre hemos dicho que el fenómeno está vivo pero hay que ubicar los puntos donde el fenómeno se desarrolla se desenvuelve y donde los incidentes comienzan a tomar una cobertura grande en relación efectivamente a los últimos avistamientos y al interés que ha tenido el cable por realizar el programa felicitamos esa iniciativa porque va a permitir también que se siente mucha gente y se pueda efectivamente puedan adquirir información porque lo que falta siempre lo que falta son los medios las formas de comunicarse para que la gente que tenga experiencias o elementos material fotográfico o video puedan proporcionarlo a los investigadores recordemos que la gran iniciativa para poder a la larga tener consideración sobre los hechos es poder investigarlos y mientras mayor evidencia vamos teniendo sobre los propios ovnis los investigadores vamos teniendo también una mayor perspectiva de lo que está pasando que cable entre paréntesis que cable sería el 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 19 vtr cable express ah no es el ubicable es el mismo viejo pero resulta que nosotros cuando nos mandamos este carro ya porque sabíamos que venía este ecuatoriano ah ya ya y nosotros la esta imagen que tenemos es una imagen que llegó de pirateo de México ya inclusive fue la tercer milenio la la del cual la del la del mono la del muñeco la del muñeco exacto ah ya 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 así que había llegado de otra cosa por ahí no 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 lo que pasa es que cuando este tipo como se llama el que tiene en la frente el Giorgio Bon Giovanni ya él la tenía y mientras estaba siendo entrevistado él mostró él dejó la cinta para que mostraran 15 segundos solamente ya no fueron 15 segundos fueron 5 minutos y tantito toda la película toda la película la cual fue llegada a argentina de argentina la mandaron para acá perfecto entonces se le escaparon los bueno eso es un fraude el de la imagen del alien y en alguna medida es hay que dejarlo bien en claro el conclave de la universidad de Stanford dividió las aguas y hoy día las aguas quedaron tan divididas que se va a hacer una especie de ley del hielo a los investigadores de la línea sensacionalista la idea como lo dice el propio Peter Starro el propio Antonio Neos el propio Karl Koff es que de la propia comunidad ufológica se corten aquellas malezas que a la larga han producido toda una serie de descréditos del fenómeno por lo tanto estas cosas hay que denunciarlas es decir en la medida que se le se le mienta a la gente el escetismo es mayor por lo tanto muchas filmaciones que andan rondando a veces han sido ya completamente refutadas y yo creo que la actitud de nosotros debe ser esa mostrar las cosas y denunciarlas en su minuto porque no podemos seguir consenrizando entregando pseudo elementos de juicio cuando estamos en presencia de una legitimación de un fenómeno que va a tener una repercusión histórica salvaje juan como la gente en la quinta región se puede contactar con CIFOS a través de los correos electrónicos de una dirección a ver deja buscarlo en el bolsillo mire que yo sé que prácticamente somos cadena nacional en la quinta región no tan solo en Valparaíso y Viña sino que en Quilpue Villa Alemana que se yo Algarrobo y me gustaría que la gente tenga la oportunidad de acercarse a ustedes ya que son una agrupación de investigación científica también y quizás de esa manera tener un contacto o hacer llegar material a ustedes y ustedes a Rodrigo Fanzalía espera un momentito te traigo al tiro el correo electrónico perfecto no hay ningún problema yo le voy a recordar a la gente por ese momento que al término de contacto con Juan vamos a hacer una pausa de un minuto treinta y vamos a comenzar con las preguntas y consultas a Rodrigo Fanzalía por lo tanto aprovechen de mandar su fax al 251 0509251 0509 de cualquier punto del país porque Rodrigo nos va a acompañar ya en el próximo bloque hasta alrededor de las dos y media luego vamos a dejar en libertad de acción porque tiene que escribir muchos reportajes para diferentes revistas asesorar diferentes programas televisivos ¿cuándo empieza todo lo que tiene que ver con el buenos días a todos? el próximo mes estamos ahí arribando en función también viene la tele serie Borrón y cuenta nueva Borrón y cuenta nueva va a estar simpático donde viene toda la vida de Rodrigo Fanzalía llevado en un personaje ufológico ahí de un investigador pero por favor todas las relaciones usaba los lentes y el pelo igual cuando comenzó la investigación opneológica ya se van a entrar ustedes todavía la tenemos bien todos todos como lean bien en lo que dice al final todos los parecidos son solo eso bien la coincidencia claro Juan encontraste ya la dirección encontré las direcciones ya a ver la gente que quiere llamar por teléfono al fonofax es el 23 6249 y el teléfono es el 375481 siempre tiene que anteponer el 32 y el car a elección en los correos electrónicos tenemos el cefop arroba mailcity.com repito cefop arroba mailcity.com y cefop arroba mailexite.com cefop arroba mailexite.com perfecto Juanito quedamos atentos a un próximo contacto ya ok viejo un abrazo saludos a toda la gente de allá de la radio y gracias por todo no gracias a ti chao chao ok buenas noches bueno hacemos una pausa cortita y regresamos para las preguntas a Rodrigo Fonsalida aquí en la bailona en minería vivnos a la oficina ¿no? no 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 ¡Gracias! 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 Martín, Mauricio Rodríguez y todos los integrantes de la Bailona, Fernandita Guzmán. Bueno, Fernanda, te puedo decir que, bueno, yo conozco al fundador de la asociación, a Giorgio Bongiovanni. Giorgio Bongiovanni es un personaje pintoresco de la ufología. Quiero ser bien claro al respecto. Nosotros cuando hicimos, nació el programa, quisimos siempre hacer una división entre la ufología seria y la ufología más bien pintoresca. Giorgio Bongiovanni es discípulo de Eugenio Siragusa, considerado un contactado italiano, uno de los más cuestionados contactados italianos. Es decir, no tiene ninguna credibilidad en este minuto Eugenio Siragusa a través de varios fraudes que él montó para intentar validar su contacto. Producto de eso nace también Giorgio. Giorgio es una muy buena persona. Es una persona muy agradable, una persona muy simpática. Él es un místico, es un místico religioso que crea este movimiento y da toda una interpretación mariana a los ovnis. Ahora, personalmente, creo que su línea no dice, no da respuestas sobre el fenómeno en sí. Ellos trabajan en base a mucha especulación. Lamentablemente tienen una cantidad de material algunos buenos y otros muy malos. Muchos de los fraudes que a veces se promueven, el fraude de la autopsia, el fraude del muñequito, etc. La muñecopsia. Muñecopsia y el nuevo muñeco que hablan en la base de la edad de 50 años han sido conocidos por su vida. Inclusive, el año antepasado, en un congreso de San Marino, Giorgio exhibió lo que para él era un importante vaticinio de las nuevas revelaciones de Roswell. Y exhibió una película que, según Giorgio, era una de las películas más fidedignas de la captura de una de las naves de Roswell en este congreso. Y resultó ser que esta película no era otra cosa que una reconstitución realizada para el programa Sightings. Ah, de Encuentros. Exacto, Encuentros. Y él exhibía como que fuera verdadera. Entonces, ojo, que todas estas mezclas de misticismo con ufología no dan buenos resultados. Tratemos de ponernos lo más serio posible. Y, bueno, quienes quieran, insisto, enrelarse por lo que es la ufología científica, traten de ser lo más cuestionadores. Y siempre, bueno, dejamos las puertas abiertas a nuestra organización para poder, en alguna medida, orientar a las personas que quieran tomar contacto con grupos serios de investigación científica. Recordemos que Aion también representa a la red más importante de investigación OVNI de Estados Unidos, que es el Mutual UFO Network, el MUFON. Y también tenemos otra vertiente por ahí de desarrollo. Y, bueno, recuerdo siempre el número 555-4011, 555-4011, para las personas que quieran tomar contacto con la organización... ...o que quieran entregar sus experiencias, sus casos, para ser investigados, ya sea también material fotográfico o video. Dice, hola amigos de La Bailona, definitivamente un programazo, dice... ...somos sus oyentes diarios, los infantables Luis y Andrés, están siempre, ¿eh? Aquí es el monumento, ¿eh? Claro. Y aquí le mandamos unas dudillas a Rodrigo. Primero, si por esas cazuelas llegó Código Azul, ¿qué novedades trae? Eh, jeje, el Código Azul debería haber llegado. No ha dado señales de vida en ninguna parte, Código Azul, si nos estás escuchando, da señales de vida porque te estábamos esperando acá con fanfarrias, trompetas... Digamos que es un corresponsal de Ayo, que está siendo buscado intensamente por algunas personas, pero nosotros lo tenemos top secret. Y es todo un mito, Código Azul, ¿eh? Sí. Es un personaje. Y es re simpático el Código. Muy simpático. Punto 2, dice, el otro día nos fijamos en la portada de una revista Revelación y como titular salía que 20 testigos habían presenciado el aterrizaje de un ovni. ¿Qué sabes de eso? Nada. Perfecto. Como va la foto en la base militar, digamos que es una fotografía que nos llevó, que está en manos de Rodrigo, y que es una foto donde muestra claramente a todo un personal militar de la aviación, digamos, del ejército de la... ...la aviación en formación y sobre ellos una nave espacial y que esa fotografía incluso fue reconocida por nada menos el comandante del regimiento y estaba realmente sorprendido por lo que estaba viendo, ¿eh? Efectivamente, la fotografía está siendo analizada. Tenemos algunas hipótesis al respecto. Ya se ha trabajado con el negativo. El negativo no tiene ningún tipo de manipulación. ...mantiene una posición fija. ¿Pueden ser estos un holograma? ¿Sólo los fijos? ¿Está la pregunta? Pueden. Lo que pasa es que es una pregunta muy amplia. ¿Cuál sería la función de que colocaran un holograma? ¿Que jugaran con nosotros? En función de creer que los estamos observando. ¿Será tan así? Yo creo que el desgaste de energía que ellos realizan para llegar acá es bastante grande. Pero no hay una teoría que habla que una de las supuestas razas que nos visitan sería justamente un holograma, que son seres que generalmente se ven medio nebulosos, lumínicos, y que nunca se ve sobre la Tierra, sino más bien flotando sobre la Tierra. ¿Podrían ser perfectamente o podrían ser... Algunos piensan formas de conciencia de una consistencia material muy distinta a la nuestra. Es muy amplio. El holograma es un concepto muy humano, que lo extrapolamos a veces a algo que puede que no tenga absolutamente nada humano. Bueno, ¿qué más dice? Te preguntan sobre la isla, y dice que con respecto a Friendship, ella está dentro de la soberanía chilena. Sí. Y el gobierno debería estar al tanto de lo que ahí ocurre. ¿Qué pasó con esto? Bueno, fue mi primera preocupación. Mi hermana mayor fue asesora del Ministro de Bienes Nacionales, y del antiguo ministerio, y resulta que yo lo primero que me pregunté, y en Bienes Nacionales debería saber de la isla, saber de esta propiedad, lo primero que me relata es que si es un lugar privado, no tendría por qué estar en los registros, porque yo estoy solamente en los registros de lugares fiscales. Ahora, efectivo, deben... Yo sé que existe el root de Friendship, por lo menos. Tengo entendido que existe el root. Es decir, y que este root habría entregado como consecuencia otra información anexa. Este root hablaría de una sociedad filantrópica, una sociedad filantrópica que también aportan en proyectos de distinto tipo, científicos, audiovisuales, y si ellos se atribuirían que habrían financiado algunas películas como El secreto del abismo. Cosas interesantes. ¿Sí? Sí. Damos por respondido también el FAX de Misael Miranda, quien dice, felicitaciones para el señor Rodrigo Fensarida, quien hace un esfuerzo de gran magnitud para desarrollar la labor de gran valor que hace. Él dice una sola pregunta, ¿qué pasó con la isla del sur de Chile? De alguna manera estamos respondiendo también la pregunta. Está... Está... Bueno, estalló todo el asunto en Europa, específicamente en España. Hemos recibido comunicación de Javier Sierra y de Joseph Guijarro. Y... La cosa está fuerte, ¿eh? El mito de la isla, todo lo que... La consecuencia de lo que está pasando ha generado toda una controversia y también mucha confusión. Vamos a aclarar las confusiones que pueden estar suscitándose a partir de un artículo que fue publicado en Europa. ¿Cuándo hay conferencia? Es la última pregunta de Luis y de Andrés. Estamos... Como estamos con toda la parte reorganizativa, solamente hay una conferencia en este instante en Concepción para el primero de agosto. Atención, Concepción, entonces. Concepción, primero de agosto. Está la conferencia de Aion. Y... En carpeta no hay nada más. Perfecto. Hay una pregunta para mí que la voy a responder. Y hay una pregunta, o una postdata, que no podemos hacer la mención porque es top secret de nuestro programa. Con respecto a la pregunta sobre el especial de terror, ya se nos viene. La estamos preparando, así que manténgase... Ahí, vean bien atentos a la sintonía. Vamos con el llamado telefónico a su aire quienes están por ahí en línea para hacer preguntas. Saludos, buenos días. Hola. Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, ¿con quién hablamos? Patricia. Patita, ¿de dónde llamas? De Santiago Centro. De Santiago Centro. Bien, Rodrigo te está escuchando. Ya. Buenas noches, Rodrigo. ¿Qué tal, Patricia? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Estás mejorado? Sí, bastante. Ya, qué bueno, qué rico. Oye, Rodrigo, yo te quiero hacer la siguiente pregunta. Adelante. La verdad es que yo te escucho siempre, ¿ah? Uh-huh. Y encuentro sumamente interesantes todos los comentarios que tú haces, pero como que siempre me quedo con un sabor a nada. Uh-huh. Ya, ¿y por qué dedicarse tanto a este asunto de, ¿cómo se llama? El caso Roswell, la isla, qué sé yo, etcétera, que la cajetí. Y cuando en Chile, oye, yo te digo, ver un OVNI hoy en día es más fácil de encontrarte a ti. Uh-huh. Sí. Yo te lo digo, o sea, yo ya, yo personalmente estoy segura, segura, porque descarto toda posibilidad de que sea algo, eh, que te digo, que puede existir aquí en la Tierra. O sea, lo que yo vi no, no existe aquí en la Tierra, ¿ya? De eso estoy convencida. ¿Lo que tú viste? Yo, sí, una vez te llamé y te comenté respecto a una nave que yo había visto en un cerro altísimo que era tan inmenso, pero tan inmenso, que la terminaba en punta. ¿Y que estabas con un amigo jantinista o no? Oye, no, no, yo estaba con mi hermano. Ya, ah, no, no, no. Y te digo, yo lo, estábamos conversando y de pronto miramos un cerro que se divisa y un cerro inmenso, pero altísimo, de una altura pero inmensa, que te digo, ese cerro termina en punta. Y arriba, arriba, en la cima, había una, y mira, tenía una forma de nave realmente, ¿ya? Y te digo, por ejemplo, esta nave, tú, trazas, por decirte, una línea central, ¿ya? Y como quien dice, esa línea central estaba, como quien dice, en la punta de ese cerro. Y la nave, tanto la punta como la cola, digamos, oye, pero eran unas dimensiones extraordinarias, lo que sobra a ambos lados. ¿Y tú que fuiste testigo de un hecho, nunca te ha interesado continuar en la búsqueda de saber una respuesta? Oye, por eso yo llamé a Rodrigo, le dejé mi teléfono, me dijo, interesante, interesante, pero no llamaste a Rodrigo, y yo te digo, fíjate que, estaba con mi hermano, esto duró como una hora, ¿eh? ¿En qué año fue esto? Fue en pleno día, fíjate. ¿En qué año fue esto? Mira, esto fue más o menos el ocho, el, el noventa y dos, por ahí. ¿Qué cerro era, te acuerdas? Mira, sabes, fíjate que fue por ahí, por el camino a Colina, Camino a Colina. ¿Y qué? Por ahí, por el cercano de Huchuraba, más o menos, no sé. ¿Ya? Son unos, hay, hay una cantidad de cerros ahí, qué sé yo, hay muchos cerros por ahí, pero hay uno que se destaca porque es altísimo, ¿ya? Y como te digo, lo curioso de todo esto era cómo se, cómo se movilizaba este, este aparato, ¿ya? O sea, yo te digo, eso imposible, imposible que haya sido un avión, nada, 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 nada que pueda existir en la Tierra, ¿ya? ¿Cómo se movilizaba? Se movilizaba, te digo, cambiaba la velocidad, de repente se movilizaba, se movilizaba rápidamente, de pronto lo hacía suavemente, como jugando, haciendo como, como dibujando, qué sé yo. De pronto se perdía por detrás del cerro, aparecía de a poco, se deslizaba un poco hacia abajo, subía de nuevo y se volvía a colocar en la misma posición, que te vuelvo a decir, como quien dice, la parte central es la punta del, de este cerro. Oye, yo te digo, con mi hermano nos quedamos, oye, ¿esto qué es? Mira, yo te digo, a mí no me dio surto, no, no, yo dije, no, esta cuestión, oye, esto, ¿qué es lo que es? Y te digo, estuvimos como una hora observando este, este caso. ¿Y alguien más vio el, la...? Mira, al día siguiente salió en, en todos los diarios, la noticia, qué sé yo, que en el sector de Colina, había, se habían divisado ovnis. O sea, que quiere decir que no solamente lo vimos nosotros. Que hubo otros testigos también. Una hora. Una, oye, te digo, más o menos tres cuartos de hora, una hora. O sea, y yo te digo, entre tanto nosotros conversábamos y observábamos este, este asunto, o sea, y yo te digo, yo te digo, totalmente tranquilo, o sea, y yo, y yo en ese minuto estaba totalmente segura que eso, imposible que, que, que fuera una cosa manejada ya, ya, ya fuera de la tierra o, qué sé yo, de un avión, porque imposible, imposible. Vale, Patita, te vamos a responder en el aire, y gracias por, eh, por tu llamada y darnos el testimonio, Rodrigo. Bueno, hay muchos casos que a veces quedan en el tintero, porque ante la distancia y el tiempo, eh, y no es posible recabar mayores informaciones. Ahora sería interesante de, de poder, eh, ver algunos aspectos más bien específicos de la, de la observación a nivel de diseño, por ejemplo. Eh, si es que tenía diseño el objeto, probablemente puede que, que lo haya tenido. Y, bueno, como Patricia, la felicitamos por el hecho de, de repente, refrescarnos un poco la memoria, porque hay casos a veces que quedan en el tintero que, a mi entender, eh, necesitan, eh, ejercitar la memoria para poder realizar una ufología llamada comparativa. Eh, yo creo que el 90% de lo, de lo, de lo que se habla en este programa corresponde a Chile, eh, vamos a hacer también ahí un, 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 un juego de memoria patricial. El 90% de lo que hablamos en este programa corresponde efectivamente a Chile. Y, dejo, de socio, de que podamos hacer algo del enlace, de lo que hemos entendido con la antigua AN eran las ufís 받NIEatro Or져. En el mundo internacional de desde que, eh, de lo que se habla en ese control, perdón. En nuestro país, en nuestro país existen incidentes ovnis importantísimos, eh, sólidos. Y, como lo que ha acontecido con Patricia, efectivamente, hay observaciones de este, de, de, de estas investiciones que merecen, evidentemente, una atención, una atención, una atención científica y, y, ojo, y cuestionar también los cielos. Hay que considerar varios aspectos, los objetos a veces que tienen muy larga duración, hay que manejar distintas variables, es decir, hay que tener puntos, siempre cuando nosotros recibimos reportes de sectores rurales, a las personas les tratamos de indicar que se fijen con relación a puntos de referencia en los cuales puedan haber realizado la trayectoria de los objetos, sobre todo cuando viajan de manera lenta y en ciertos puntos muy determinados, realizando algún tipo de vuelta, porque a veces ha acontecido, que hay casos por ejemplo de alas deltas, que observados a gran distancia, dan la impresión de otra cosa, además que a veces tienen colores fluorescentes, y eso puede refractar la luz, o parapente, que se ven en maniobras como, desafiando la física, por eso hay que tener como ojo al respecto, y para poder diluciar entre lo que puede realmente ser el hombre real, o una manifestación también producida por algún elemento convencional. Ahora yo destaco la primera pregunta que te hizo la patia, porque debe ser una pregunta, o una consulta que mucha gente en algún minuto ha pensado en realizarte, ¿por qué esa vocación, por qué esa motivación, por qué esa pasión por seguir investigando el fenómeno? El fenómeno es, cada vez aprendo más de muchas cosas, aprendo más de estabilidad, aprendo, cada vez quedó establecido en el propio, una de las conclusiones del conclave de la Universidad de Stanford era ese, efectivamente, efectivamente, el hecho de que los científicos aprendían una enormidad de la naturaleza, investigando los ovnis, de la naturaleza tanto objetiva como de la naturaleza humana, en aspectos sociológicos, psicológicos, culturales, biológicos, de la física, etc., es una fuente constante de aprendizaje, es decir, para investigar ovnis hay que tener un background cultural lo más amplio posible para poder tener herramientas que nos permitan discriminar con relación a la propia observación. Ahora alguien dijo por ahí, entre más se investiga y se descubre, más nos damos cuenta que menos sabemos. Exacto. Vamos con otro llamado, buenos días. Salud. Sí, ¿con quién hablamos? Juan. Juanito, ¿de dónde llamas? Quilicura. De Quilicura, te estamos escuchando, Juanito. Buenas noches, Martín. Buenas noches. Rodrigo, buenas noches. Buenas noches, Juan. Quisiera hacerle dos preguntas, Rodrigo. Vamos con ella. ¿Qué es lo que es un Foo Fighters? Ya. O sea, específicamente, y según tu punto de vista, tú y yo, Rodrigo, ¿cómo se formaron las pirámides? La que está en Egipto. Ya, perfecto. ¿Y tendrán alguna teoría con lo que es extraterrestre? Pero respondemos ahí, Juanito, gracias por llamar. Gracias. Foo Fighters viene de la transcripción del término FELL, que es fuego, en francés, y de ahí había una novela, un cómics, que hablaba de donde hay fuego, hay fuego, un cómic francés. Y Fighters, luchadores, luchadores de fuego, término que se le otorgaron a las observaciones de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, da la idea que lo Foo, en apariencia, cuando uno observa la filmación de Acampado Redondo, la extraordinaria filmación brasileña, y otras filmaciones que se han hecho sobre lo Foo, da la idea que fueran, y la manifestación de los mismos, como pudimos contemplar en el caso reportado por Juan, algún tipo de aparato que tendría quizás una naturaleza de detección, de prospección y detección. Generalmente, uno examina los datos y se da cuenta que los Foo están en lugares donde hay minerales, se les ve extrayendo minerales, ingresando a los ovnis, o se les ve a veces ingresando a los hogares, y con actividades completamente inteligentes. Por lo tanto, da la idea, y siempre estos cuerpos después regresan a los propios ovnis. Entonces, tanto los datos que nos entregan las manifestaciones del propio Foo, nos da la idea que serían como ojos electrónicos. Para gastar a la gente, serían algo así como luciérnegas, pero un poco más grandes, ¿no? Exacto. Ahora, las pirámides, oh, es muy complicado, siempre... Pero es un tema lindísimo, ¿eh? Sí, siempre se hace la alusión en relación a las pirámides y los extraterrestres, o supuestos extraterrestres. Yo personalmente creo que las pirámides fueron hechas con una tecnología desconocida, pero yo creo que el hombre tiene mucho que decir al respecto. Sin embargo, con una tecnología que no conocemos, es decir, no fueron hechas en 20 años, que ya hicimos una vez un cálculo matemático acá, que reducíamos a que son cerca de 5.000 sillares entre 5 toneladas a 15 toneladas, por lo tanto, deberían, si se hubiesen demorado dos años, deberían haber construido cada sillar en dos minutos. Y eso que tendrían que haber estado con las canteras al lado, ¿no? Sí, al lado, sin considerar el traslado. O sea, humanamente es como es muy difícil. Considerablemente se ha morado 600, 700 años. Y de una cantidad de gente, pero... Claro, y la antigüedad, por lo menos, de Keops, la gran pirámide de Keops, la antigüedad que se ha dado, algunos arqueólogos dicen que Keops habría colocado su inscripción, que la pirámide habría estado efectivamente construida, algunos hablan de 5.000 años de antigüedad, aproximadamente. Se cree que es mucho más antigua. Siting hizo toda una relación entre las pirámides y supuestos puntos de referencia para el traslado de naves de origen extraterrestre. Pero está muy bien en el terreno de la especulación. Yo creo que con los hombres no tiene mucho que ver, porque no se han visto muchos hombres sobre las pirámides. Se han visto más en lugares abiertos, o lugares desérticos, o las ciudades. Las ciudades son, parece, bastante más interesantes a los hombres que las pirámides. Vamos con más llamados. ¡Halo por día! ¡Halo, Martín! ¿Sí, con quién hablamos? Con Patricio Madermo. Patito, ¿dónde llamas? De Independencia. De Independencia. Ya. Listo, Patos, estamos escuchando. Mira, quisiera darle un apoyo a la señora que había llamado anterior, a la señorita Pati. Que ella había visto unos, un ovni creo, dijo, en la cercanía de Camino a Colina. Exacto. Bueno, yo quisiera dar como un apoyo, y yo encuentro que ese lugar, porque de partida por donde yo vivo, se logra ver en estos cerros. Y estos no están, digamos, de Américo Espucio, por misma Independencia, hacia Camino a Colina, no me acuerdo el nombre de la calle, que continúa Independencia, pero según amigos que han pasado, mira, te voy a explicar un caso. En esos mismos cerros, el año pasado, unos amigos venían de una fiesta, caminando por Avenida La Paz. Entonces, como esta avenida va hacia el norte, que justo con el panorama en el cerro, a esas cuatro de la madrugada, ellos logran observar una luz arriba de este cerro, o sea, de este grandote de punta que explicaba... Patricia. Patricia. Perfecto. Entonces, me parece que ese sería un buen punto de investigación, porque debajo de este cerro, existen unas villas, una villa, la Villa de los Libertadores, en donde igual tengo unos compañeros que viven por ahí, y también me describe que ese cerro se ven cosas extrañas, luces, que incluso, no sé, un mes, un amigo venía llegando de Rancagua, viene con su padre a estacionar el vehículo, y en eso, detrás de este cerro, como lo tienen tan cerca, logran observar un tipo de luz roja, como un flash, no sé si me entienden. Entonces, ellos, como dicen que fue eso, van a investigar, llegan a la, digamos, a la villa vecina, y ven que, bueno, no logran ver nada, pero empiezan a que se encendieron las luces del sector un momento antes de que se enciendan, en lo normal que se deben encender. O sea, yo digo que, que puede ser un buen, si se va a investigar, yo creo que se pueden obtener datos interesantes. Pato, pero tú que vives en el sector, ¿sabes el nombre del cerro que hace vención la Pati? No, no tengo idea, le preguntaba a este compañero, pero no, no, no tengo idea, es que son varios cerros, son varios. Pato, ¿puedo pedir un favor? ¿Tú puedes dejar tu teléfono en forma interna? Por favor. Vale, y gracias por tu llamado, y quédate ahí en interno con producción, ¿ah? Ok. No cortes. Interesante el llamado, ¿no? Sí, interesante el dato. Vamos a tratar de averiguar esto, porque vemos que Colina, bueno, Colina es bien polémico, porque hay, nosotros, efectivamente, como dice Patricio, por todo ese sector, tenemos incidentes óvni, incidentes óvni muy buenos, y también existen sectores militares. Sí, y también se hacen a las deltas. Ojo. También se hacen a las deltas. Ojo, podemos estar en, hay que investigar ahí muy bien lo que puede estar ocurriendo, y si tenemos testimonios, sobre todo, lo ideal es intentar hoy día tener testimonios fílmicos, que nos puedan, efectivamente, demostrar que algo está ocurriendo a un nivel de, de gran relevancia, pero, muy buenos estos testimonios, y esto ya da pie para empezar a indagar. Vamos con el último llamado, porque Rodrigo, tiene que hacer muy temprano en la jornada del día de hoy, recordemos que por prescripción médica tiene que descansar bastante, así que estamos acortando un poquito, hasta que ya tenga un, un, un estado de salud, completamente al, al cien por ciento. ¡Aló, buenos días! ¡Aló! ¡Aló, buenos días! No, no me ha contestado la persona, vaya ahí con un fax. Entonces, dice, mi nombre es José Camus, y mi duda es la siguiente, siempre se ha hablado de cómo debe ser el movimiento de los petillos voladores. En un reportaje en la televisión mostraron, según ellos, la filmación más real de un ovni, y este tenía un movimiento que iba de lado a lado de la pantalla en forma muy acelerada. Ellos se justificaban por el campo gravitacional, que deben tener estos objetos para poder realizar las maniobras que se les conoce, giros, por ejemplo, en 90 grados. Por otro lado, estamos acostumbrados a ver imágenes ovnis en las que estos se ven como si estuvieran en reposo, pero también realizando las maniobras que te comentaba antes. ¿Qué crees tú? ¿Se tendrían que mover en forma vertiginosa de un lado para otro debido al campo gravitacional o es tal el avance tecnológico que esto no es necesario? Yo creo que, bueno, primero, el supuesto ovni exhibido en TVN al nivel de los ufólogos más serios de la línea científica es un fraude. ¿Perdón, este es el que presentó el ecuatoriano Rodríguez? Es un fraude. Este señor siempre anda con imágenes y cosas que no... El movimiento de tambaleo es por el hilo... Ah, sí, recuerdo la imagen. El eje está... El eje... Pero esa imagen está demostrada. El centro de gravedad está arriba. Pero está demostrado que una... Eso se puede hacer de la siguiente manera. Tú tomas un modelo, un modelo a escala, lo cuelgas de un hilo, lo filmas en video, después tomas la imagen en video, tomas el paisaje y superpones la imagen por medio de gráfica computarizada en el lugar. Inclusive puedes colocar hasta detrás de los edificios el propio objeto y manteniéndose balanceo medio extraño. ¿Ok? Por lo tanto, inclusive es como extraño contemplar un objeto que tenga... que aceleren a grandes velocidades y que se mantengan a vuelo con la estructura del movimiento tan estable y que cuando no sean capaces de controlar velocidades bajas se tenga que tambalear para todos lados. ¿Para todos la prueba del blanco y negro? No, el problema es que no existe el original porque llegó ese video anónimo. Ya. Ni siquiera se puede establecer una investigación con el original. Así que los ufólogos de la línea científica lo dejaron fuera también considerando que la vía no fue la mejor Jaime Maussan que ya le han presentado otros fraudes de manera similar. Jaime Maussan le han hecho caer varias oportunidades con videos anónimos. Muy mal y otra cosa muy buena. Ahora, yo comparto lo que el auditor nos dice efectivamente que tiene... hay campos electromagnéticos alrededor de los objetos y... pero esto se mide efectivamente por una situación de completa estabilidad que tienen los cuerpos en el espacio y que pueden ser perfectamente también medidos esa frecuencia por algunos análisis a veces que se realizan por medio de computadores que inclusive se describen a veces que en una cierta coloración por medio de filtros que se realizan los computadores estos campos de manera manifiesta y los objetos se mueven de manera completamente estable no con este movimiento balanceo. Sin embargo hay un movimiento denominado movimiento caída de hoja que es una especie de movimiento pendular pero el objeto formando como una sonrisa como una sonrisa exacto va cayendo pero la estructura se mantiene estable el resto del cuerpo va haciendo esa especie de sonrisa pero de manera completamente estable no va no 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 tiene ese movimiento como que estuvieran de fiesta en el interior del platillo. Estimado Rodrigo quisiera saber qué ha sido del señor que encontró trozos de una supuesta nave extraterrestre en el interior de la cuarta región y dónde se encuentran esos trozos hoy en día es la primera pregunta que nos hace Carlos Yañez de la primera región. Están en stand-by los trozos todavía están en poder de este señor con algunas muestras que han sido llevadas a laboratorios japoneses y tengo entendido la última información que han logrado reproducir algunas de las combinaciones los japoneses. Ah, sí? Sí, han logrado reproducirlas entonces están re contentos porque lo van a patentar. Recordemos que estamos hablando de una supuesta nave que habría caído en las cercanías de la Serena o los restos de un rojo. En un terreno claro, en un terreno donde el dueño es un chileno pero con orígenes asiáticos. Asiáticos, exacto. Y lamentablemente bueno, se llevó trozos de este material descubierto al Japón a laboratorios muy importantes y ahí descubrieron por ejemplo de que tenía 32 elementos que no son de nuestro planeta. trataron de buscar algún metal terrestre que fuera significativo en poder igualarlo y bueno lo último que nos informa Rodrigo es que al parecer lo han logrado los japoneses. Exactamente. Otra pregunta dice, ¿se está realizando algún mapa ovniológico de Chile y de las zonas más visitadas por estos ovnis y las fechas en que más se han reportado Carlos Yañez desde la primera región? Sí, se está realizando un trabajo estadístico y con el cual bueno casi todo Chile está cubierto. En fin no hay lugar en Chile donde no sean ovnis no, no, no no de ese tipo de Ah, no, 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 no Rodrigo lo dejamos en libertad de acción buen descanso repárese necesitamos tenerlo al 100% de su saludo para volver a tener nuestras entretenidas y largas pero muy amenas informaciones ovniológicas me parece bueno me voy a despedir de todos los amigos y amigas que escuchan nuestro programa bueno la próxima semana vamos a estar con Filipe Corzo al vivo por medio vamos a rememorar un poco a lo que fue Corzo y vamos a traer otras informaciones también vamos a profundizar sobre algunos tópicos científicos sobre los experimentos en el valle de Yakima vamos a hablar al respecto de los primeros proyectos de detección de ovni las antiguas teorías vamos a aclarar algunos conceptos por ahí en un documental de Discovery apareció los trabajos del profesor Michael Persinger vinculando a los ovnis a ciertos movimientos de problemas de fallas tectónicas vamos a hablar sobre eso la diferencia que hay entre los trabajos es decir los efectos producidos por las fallas tectónicas a los ovnis reales como la ufología científica ha podido establecer criterios diferenciadores para evitar confusiones y poder también conocer algunos aspectos también de nuestra naturaleza que a veces es desconocido y que los ovnis o la investigación del fenómeno ha permitido también esclarecer este tipo de instancias bueno pueden tomar contacto con nosotros al 555 4011 cuando se trate de tomar contacto con la organización para los proyectos universitarios también o lo que ya sea también sobre todo reportar incidentes ovnis estamos hasta la próxima semana esperamos tener mayores novedades también y bueno y vamos a vamos a estar atentos sobre nuestros cielos este fin de semana Aion realiza superación radar en segunda instancia el sector está a determinar hay una avanzada que está saliendo hoy día a este sector donde se están viendo ovnis y vamos a ir cerca de nueve miembros del equipo a cubrir en una segunda instancia la operación radar en la región metropolitana oye dedíquese a descansar usted si se continúa con todas las actividades a bien por haber pero usted mantenga así en sintonía porque tenemos más sorpresas con referente al tema por supuesto en la bailora de minería pausa y ya regresamos por supuesto y ya regresamos y ya regresamos ¡Ay, ay, ay! ¡Esta es la bailona! Dieciséis minutos para las tres de la mañana. Le dijimos a... ¡Qué pena por aquellos que dijeron a... Se fue Rodrigo y apagaron la radio. Porque no tienen ni idea la sorpresa que le tenemos en este minuto. ¿Sabe cómo vamos a comenzar? Diciéndole que es uruguayo. Que es un investigador que tiene bastante, bastante... O provoca bastante interés en los círculos de investigaciones o biológicas. Viene en la Argentina. Su nombre es Fabio Serpa. Pero pidámosle justamente a él... Que nos presente su persona y lo que vamos a escuchar. Esta es la primera entrega de un trabajo de investigación llevado durante quince años recorriendo miles de kilómetros de nuestra República Argentina y también en países de Latinoamérica. indagando sobre el misterio más apasionante del siglo XX. Me llamo Fabio Serpa. Soy un hombre que vio un plato volador el día diecisiete de noviembre de mil novecientos cincuenta y nueve. viajando en un avión de la Fuerza Aérea Argentina que sobrevolaba en ese momento una pequeña isla del Tigre. Un lugar hermoso, aledaño a la capital federal de nuestra República. Buenos Aires. El puerto de Santa María de Albuanaire. Y a partir de ese momento ese hecho físico, ese aparato visto allí, mil doscientos, mil trescientos metros de nuestro avión cambió totalmente mi vida. Un actor de cine, de teatro, de radio, de televisión empieza a investigar al fenómeno OVNI. Fabio Serpa, quien se ha presentado de esta manera a él le preguntamos ¿Qué es un OVNI? Un OVNI. Sí, claro, ustedes lo saben muy bien. Es un objeto volador no identificado. Un aparato físico, un hecho físico que se moviliza dentro de las capas atmosféricas terráqueas que ha sido fotografiado que se han hecho películas que ha sido visto por distintos observadores de nuestro planeta en diferentes regiones y con observadores de distintos niveles intelectuales. Pero esa pregunta me la hice hace muchos años. ¿Qué hay detrás de toda esta fenomenología? El fenómeno OVNI es un hecho existente, real, probado y hasta nivel científico con características totalmente desusuales tecnológicas con movimientos incomprensibles que asombran al hombre contemporáneo y hacen pensar a esos fanáticos del tema los ingenieros que el OVNI existe pero que usa técnicas que superan a las actuales terráqueas. Distintos hombres en el mundo entero a nivel oficial y a nivel privado empiezan a movilizarse para estudiarlo para encontrar la razón a la sin razón. Y son los aviadores aquellos que luchaban en la Segunda Guerra Mundial los primeros que empiezan a informar sobre este hecho tan insólito en el espacio atmosférico nuestro. El teniente aviador Federico Machaín de la Marina de Guerra Argentina se expresó que había visto un OVNI en su pantalla de radar en aquel primer simposio nacional sobre el fenómeno OVNI que organizáramos en la Facultad de Medicina de Buenos Aires entre el 24 y 31 de agosto de 1968. Todo comenzó una mañana de junio del año 1965 en la que como era habitual a las 7 de la mañana el teniente Federico Machaín se dirigía junto con otro oficial de la Base Aeronaval de Punta Indio a hacer el adiestramiento correspondiente al programa de operadores del equipo de GCA que significa Equipo de Aproximación Controlada desde la Tierra. Es el que permite a un operador adiestrado lograr que un avión acerrige felizmente sin visibilidad debido a causas meteorológicas. Habían terminado de preparar el equipo aproximadamente a las 7 y 20 de la mañana la pantalla del radar estaba encendida y observan en ella de pronto tres ecos que vuelan en formación uno adelante y dos inmediatamente atrás. alrededor de las 5 o 6 millas desde el punto de vista de observación que era la torre de control de Punta Indio. Le llamó la atención ya que todavía no habían comenzado las operaciones aéreas desde la base. intermedio del intercomunicador se pusieron en contacto con el personal de guardia en la torre de control a quien preguntaron si había aviones en vuelo. Respondieron negativo. Ellos continúan observando a tres ecos que orbitaban en la pantalla y que se muestran con un eco bien sólido y fuerte. Los dos marinos estaban lo suficientemente adiestrados en el uso del equipo como para reconocer que el eco que dejaban esos objetos era similar al tamaño de un avión del tipo Picraf de motor de 6 a 8 metros de envergadura. Observan los señales durante aproximadamente 15 minutos. Se despreocuparon del hecho hasta que una semana después un domingo en el cual fue requerida la presencia del teniente Machaín en la base para apoyar a un avión que se dirigía hacia el aeroparque de la ciudad de Buenos Aires con muy mal tiempo y prácticamente visibilidad. Él llega a la sala de radar enciende el equipo y ayuda al avión en su despegue. Cuando el avión se encuentra en el aire aproximadamente a unos 200 metros de altura observan nuevamente dos señales que viniendo del lado norte de la pantalla se aproximan a la cola del avión y comienzan a seguirlo en su vuelo desde la base de Punta Indio hasta Aeroparque. Se pone en contacto radiotelefónico con el piloto del avión que era precisamente el comandante de la base de Punta Indio. Le menciona si ve algo a su alrededor ya que en la pantalla de radar se observan dos señales luminosas siguiendo su propio avión. El piloto le informa que no encuentra absolutamente nada. Machaín mira silenciosamente al avión hasta que se aproxima a la altura de Magdalena. Los ecos se desprenden de la cola del avión y se dirigen en un vuelo muy veloz hacia el sur. Ante estos sucesos se revisa todo el equipo y no se encuentra absolutamente nada. Poco día después mientras se sacan dos oficiales aparecen otro grupo de tres ecos desde el sur entrando dentro del perímetro observado en la pantalla. Uno de los cuales se desprende de los otros dos y se acerca a la cola del avión que efectuaba aproximaciones instrumentales simuladas. Cuando presencian ese eco en la cola del avión comienzan a darle instrucciones al piloto para tratar de sacárselo de encima y tratar de interceptarlo. Esto dura aproximadamente 15 minutos. En un momento determinado la señal se detiene en el aire y el avión completa su giro alrededor de este eco el cual permanece completamente inmóvil. Por lo tanto tratan de dirigir la nariz del avión hacia ese punto pidiéndole al piloto que observe cuidadosamente a su alrededor para ver si ve algo. En el momento que el avión se aproxima ese eco gira violentamente a la izquierda se une a los otros dos ecos que habían permanecido orbitando alrededor de la base y desaparecen definitivamente de la pantalla. En este estado de cosas el teniente Machaín llena un informe oficial OVNI que consiste en un formulario el cual es común para las bases de todas las fuerzas armadas de distintos países. El teniente Machaín lo había visto en Estados Unidos y el formulario se eleva entonces a la Marina de Guerra Argentina. Como consecuencia de este informe llega a la base de Punta Indio una comitiva oficial con el objeto de estudiar todos los hechos ocurridos. El día siguiente de haber llegado esta comitiva oficial uno de los operadores del equipo de GCA observa nuevamente dos ecos no identificados en la pantalla. Se informa la comisión la misma se presenta de inmediato en la sala de radar y durante 20 minutos observa las evoluciones de estos dos ecos alrededor de la base. El teniente Machaín pide autorización al comandante de la fuerza aeronaval para salir con un avión NA y poder efectuar algunas evoluciones cerca del objeto. se le autoriza a despegar pone en marcha su avión y alrededor de la una y media de la tarde de ese día despega. El tiempo era prácticamente cubierto con una capa de nubes cerradas a unos 1500 metros de altura y comienza una vez que ha despegado a seguir las instrucciones que otro oficial operador del equipo de GCA le está dando desde la torre de control. Se está moviendo constantemente en su avión pero no observa absolutamente nada. Al cabo de unos 10 o 15 minutos de estar haciendo evoluciones en su avión y teniendo en cuenta todo lo que había ocurrido hasta ese momento piensa que tal vez el eco que andan buscando puede encontrarse por encima de su avión. Por lo tanto pide autorización para ascender y atravesar la capa de nubes para surgir arriba. Este ascenso dura un minuto aproximadamente y al salir de la capa de nubes que es el tipo Cumulus Nimbus observa a unos 200 metros a la derecha de su avión y 45 grados de su proa un objeto lenticular muy brillante que está allí detenido. Informo inmediatamente de esto por radio al equipo de radar quienes confirman que en ese momento efectivamente tienen el objeto que ha estado continuamente evolucionando alrededor del avión de Machaín aproximadamente a unos 200 metros a su derecha. Esta observación visual confirmada por la pantalla de radar nos da la pauta definitiva que estaba ante un fenómeno totalmente insólito la presencia de un ovni. A medida que el avión continúa avanzando una nube se interpone entre la visual del ovni y la de Machaín. Cuando sale detrás de la nube observa que el ovni se aleja a una gran velocidad hacia el lado sur. Desde la pantalla de radar le informan que se ha alejado definitivamente el objeto y que retorne de inmediato a la base. Al regresar con su avión se enfrentó con la realidad de que había presenciado algo en lo cual hasta ese momento no creía. Es decir un ovni. el escepticismo anterior del teniente Federico Machaín desaparece ante la evidencia de aquel día. dos minutos nos separan de las tres de la mañana yo le dije que no se moviera de la sintonía se lo repito ahora porque vamos a una pausa y ya volvemos. tres de la mañana con un minuto a Fabio Serpa también se le consultó sobre las formas y oleadas de ovni o platos voladores. Las formas del fenómeno ovni formas no convencionales para nuestro planeta un gran estudioso de esta problemática el doctor Carlos Paz García presidente del Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias con sede en Lima Perú ha hecho un estudio en que ha encontrado 104 formas distintas del fenómeno ovni y no quiere decir que sean 104 diseños o aparatos diferentes sino que en muchas oportunidades un mismo objeto es observado en diferentes formas por la posición del observador o los movimientos rápidos del objeto pero hay dos diseños muy conocidos por ustedes la nave Cigarro nave Habano esa forma ha asolado prácticamente el territorio argentino en las últimas oleadas platillistas apariciones masivas de este fenómeno en determinado territorio en los años 1962 1965 1968 y 1971 esta nave Cigarro también se le llama nave madre o nave nodriza porque tiene una pauta de comportamiento realmente muy interesante van trasladándose en forma horizontal se ponen rápidamente en forma vertical con ese ángulo de 90 grados y expulsan por la parte de atrás 3, 5, 6, 7, 8 10 platillos de observación como nosotros le llamamos en perfectas formaciones en B luego siguen acompañando a esa nave madre que tiene una pauta de comportamiento de reales y auténticos portaaviones aéreos y la otra forma muy conocida por ustedes es los dos platos soperos unidos por sus bordes que a veces tienen un timón en la parte de atrás o un alerón en la parte central del aparato y de ahí viene la conocida palabra plato volador que inventa el señor Kenneth Arnold el 24 de junio de 1947 que sobrevolaba el monte Rainer en el estado de Washington en la costa oeste de los Estados Unidos de Norteamérica a las 14 horas y de repente ve una perfecta formación de nueve discos voladores en formación en B sobre ese monte Rainer sin sonido sin alas y sin hélices y cuando desciende en el aeropuerto de Yakima afirma I saw nine coffee sauce are fine yo vi volando nueve tazas de café yo vi volando nueve platos voladores y a partir de ese momento ustedes empiezan a decir a este fenómeno físico platos voladores o quizá deberían llamarle VED vehículo extraterrestre dirigido al año o quizá no 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 sí de el Seguiremos con Fabio Serpa, pero Pamela, nuestra productora, me hace mención, me hace mención de que aquellas personas que estén interesadas en venir este viernes para ver cómo se hace La Bailona y participar y conocernos y qué sé yo, para compartir con nosotros pueden llamar a 235-8202 y 235-8234 o no Mauricio Carvajal de Chile. Por supuesto, 235-8202, 235-8234, a quienes gusten de conocer cómo se realiza el programa, tu programa La Bailona, lo puedes hacer el día viernes para que nos acompañes aquí durante la madrugada, te inscribes ahora en este momento llamando los teléfonos recién mencionados. Les recuerdo, sí, como lo único que se les solicita es que tengan la plena seguridad de que van a poder venir para que no ocupen lugares de otras personas, porque tenemos un cupo limitado, que siempre hay mucho interés por parte de auditores de venir a conocer el programa, de ver cómo se hace. Además, en especial el día viernes, que es el día de Carrete y Joda, donde lo pasamos sensacional, como el resto de la semana también. Confusiones, origen de la vida extraterrestre, Fabio Serpa nos habla al respecto. Pero no todo lo que es insólito y misterioso que rodea al planeta Tierra puede ser un plato volador, porque ustedes se pueden confundir con otros hechos, como por ejemplo los globos sonda, fuegos de Santelmo, reflejos de luces del sol o de la luna, fenómenos de inversión en las capas atmosféricas, la entrada a la atmósfera de los segmentos de los cohetes espaciales, las cápsulas terrestres que aparecen como estrellitas movibles y que no tienen nunca la maniobrabilidad del fenómeno OVNI. Y también están los meteoritos o aerolitos, que vienen sí de la vida extraterrestre, que son masas incandescentes, color rojizo, anaranjado, amarillenta, que producen confusiones con el fenómeno OVNI, pero nos dan una gran satisfacción, porque son una prueba científica de la existencia de la vida más allá de nuestro planeta. Bailona En una reunión de la Academia de Ciencias de Nueva York, el Dr. Sim Poramperuma, del Centro de Investigación Ames en Mountain View, California, informa ante la sombra de los científicos que en 19 meteoritos caídos en el suelo teráqueo se encontraron aminoácidos y pirimidinas. Aminoácidos parecidos a los que contienen las células vivientes, mezclados con otros aminoácidos similares a los que forman proteínas que raramente son encontrados en la Tierra, y pirimidinas de origen biológico de la cadena del ácido ribonucleico, el DNA, que representa la información genética primaria de la vida, una evidencia concluyente de la evolución química extraterrestre. Bailona En el universo hay una vida similar a la de este planeta Tierra. Entonces nos hacemos la gran pregunta. ¿De dónde vienen los platos voladores? ¿De dónde viene el fenómeno OVNI? 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 Tres de la mañana con nueve minutos. Mauricio, vamos a continuar con Fabio Cepa, pero me gustaría que hicieras mención, porque hemos recibido una invitación de la inauguración de un importante local en la capital, y por supuesto ahí estará personal, funcionarios, colegas, compañeros de nuestro programa presente, ¿no? Así es, ha llegado una invitación del Rancho El Rodeo. Este dice, Rancho El Rodeo se complace en invitarle a usted a un cóctel el día jueves 23, o sea, hoy, a las 20 horas, con motivo de la inauguración de nuestro nuevo local ubicado en Mapocho 41-17. Aquí está entonces la invitación que nos ha llegado del Rancho El Rodeo. Vamos a intentar estar por allá, entonces, durante el día de hoy. Exacto. Recordemos a la gente que puede llamar a inscribirse, porque tenemos los teléfonos de este momento desocupados para que puedan venir el día viernes a presenciar y a participar a la vez, a ser protagonistas de La Bailona en Vinería el día viernes, día de Carreta y Joda. Pueden inscribirse desde este momento al 235-8202 y 235-8234 para visitar, como dice Martín, nuestro programa, para conocer a los integrantes que hacen La Bailona. Para conocer a La Pamela. A La Pamela, por sobre todo, el viernes, durante la madrugada, digamos madrugada y día sábado, de viernes para sábado. Pueden inscribirse al 235-8202 y 235-8234. Aprovechen. Oye, aprovechamos también de que estamos acusando recibo. Nos llegó una carta bien simpática de Marcel Merino, de Maipú, que da lectura a Mauricio. Hola Martín, ¿qué tal máquina? Antes de todo... ¿Qué haces fiera? Te voy a responder, ¿eh? Sí, muy bien. ¿Qué tal máquina? ¿Qué haces fiera? ¿Cómo anda, eh? Antes de todo, te deseo lo mejor para ti y para tu programa. Muy amable. A Mauricio, muchas gracias. Mi nombre es Marcel Merino y te escucho desde que estabas con tu programa en la radio chilena. Cuando veíamos La Bailona en Radio Chilena. Claro, no con la actual. Con A La Chilena en La Chilena. Justamente. Ya. Quiero decirte que tu programa es realmente bueno, dinámico y ágil. Me gusta porque es rápido en las entrevistas y en general todo el programa. Nunca te he llamado por teléfono, pero pronto lo voy a hacer. Quiero referirme a la nueva programación de La Bailona. Lunes, Astronomía. Excelente, valioso y educativo. Saludos a Carlos Ibañez. Martes, el hambre es cuentos y chismes del ambiente artístico nacional e internacional. Agradable, dinámico y bueno. Saludos a Carlos, el baterista, Carlos Figueroa. ¿Me está en el mito? Le mandamos un saludo que se mejore pronto, ¿eh? Así es. Miércoles, ovnis, excelente, valioso, buenísimo, educativo. Este programa me mantiene en una trance psicológica súper rica. Saludos a Rodrigo Fuenzalida. Quiero saber cómo me puedo unir a la organización ION. Ya llegará el momento de informar aquello. Jueves. Ah. El cura irlandés, se pasó, el cura. Oh, el padre Larry Healy. Simpático, no tiene pelos en la lengua, aguanta todo, responde de todo, excelente. Viernes, carrete, joda, joda, carrete total en la bailona interactiva. O sea, no a donde tú pides temas musicales, sino para compartir con los auditores. Es rápida y me acompaña en mis estudios universitarios. Perfecto. ¿Y qué más? Continúa en la carta de nuestro querido amigo Marcel Merino, auditor de la comuna de Maypú, que nos hizo llegar esa carta a Miguel Claro 161. O lo pueden hacer también a la casilla 2626, Providencia, Santiago de Chile. Claro, te envío un cancionero, Martín. Nos envía unos dibujitos de cerebro. Oye, está muy bueno, ¿eh? Para construir todo el mundo. Así que, bueno, muchas gracias. Dice, bueno, amigo mío, saludos a todos en la radio y a tu amigo y compañero Mauro. Muchas gracias, Marcel. Adiós, máquina. Adiós, fiera. Con aprecio, Marcel Merino desde Santiago. Oye, y se pasó que nos manda varios regalitos, varias cosas que hizo él, un dibujo del cerebro para Mauricio. A nosotros nos hace llegar unas fotografías de entre medias extraterrestres, ¿no? Donde está la Pamela, donde está Mauricio, donde estoy yo, dice, con cariño para todos los de la bailona. Y por sobre todo, más se llegaron cancioneros de la Universidad de Chile, que está extraordinario. Viene el himno, vienen otros temas, como el himno de los de abajo. Está el puro cancionero extraordinario, porque la... Ya, cállate, cállate, cállate. Llora, 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 indio bocón. Llora, 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 indio bocón. ¿Y por qué si estamos súper bien? De la emoción de ver al bulla, campeón. De una de las canciones que nos viene por acá, en este cancionero. Oye, repitamos rápidamente, la gente se puede inscribir para mí este día viernes. José Luis Hernández me dice que las amigas que llamen exijan ser inscritas, porque a la Pamela, tú sabes, le gusta inscribir varones. No, no, también hay que inscribir algo a las amigas, Mauro. Ah, por Dios, Pamela. Ah, ya la hemos pillado en varias ocasiones. Danos la oportunidad también a estos pobres obreros. 2-3-5-8-2-0-2, 2-3-5-8-2-3-4. ¿De regiones por qué no? Sí, claro, pueden estar visitando. Pueden estar este fin de semana todavía acá, porque hay algunas colegios y algunas universidades que aún siguen en vacaciones. Claro, y qué mejor forma de terminar este periodo de vacaciones... ¡Qué mejor carrete, hermano! ...visitando La Bailona. Y el lunes a clase y contándole a todos que estuvieron en el programa. Exacto. Y que Mauricio no era así como se imaginaba, que maldita todo, pero tampoco la verdad, tampoco nadie. Oye, totalmente distinto. Bueno, el viernes, 2-3-5-8-2-0-2 y 2-3-5-8-2-3-4. Recordemos que también el agente lo puede escribir a la siguiente dirección. A la casilla, así como lo hizo Marcel Merino, a la casilla 2626, o directamente a Avenida José Miguel Claro 161, Providencia, Santiago. Oye, escriban todas las cartas que quieren. Me encanta recibir cartas, las leo todas y generalmente las que puedo, las respondo, ¿no? Dentro del tiempo. Oye, tengo que acusar, recibo mañana, tengo una cita con el arzobispo de Santiago, ya que mañana, oye, y esto ojalá, espero recibir llamados, ¿ah? Porque es el día internacional, es decir, el día mundial de los comunicadores. Y por eso mismo, el arzobispo de Santiago me ha hecho una invitación, la cual agradezco y la recibo con mucho orgullo. Así que mañana estaremos compartiendo con él, con el arzobispo de la región metropolitana y de la Iglesia Católica, Monseñor Francisco Javier Errazuriz Ossam. ¿Qué tal, ah? Muy bien. ¿De ahí donde invitan a mí? Ahí estaremos, por supuesto. Lo digo como programa, por supuesto. Lo voy a representar al programa a la iglesia. Pero ahí vamos a estar, que eso es lo importante. Y como a esta hora nos acompaña Fabio Serpa, ¿de dónde viene el fenómeno OVNI? Cien mil millones de galaxias, una cantidad bastante importante de planetas. De esto nos habla también Fabio Serpa en La Bailona de Minería. Entonces, nos hacemos la gran pregunta. ¿De dónde vienen los platos voladores? ¿De dónde viene el fenómeno OVNI? Bailona. Empezamos a pensar en ese universo que ha hecho ese Hacedor Supremo que llamamos Dios y que conforman galaxias, estrellas, pulsas, cuásars, nebulosas. Hay cien mil millones de galaxias. Y hay una a donde estamos viviendo que se llama Vía Láctea que tiene a su vez cuatrocientas mil millones de estrellas donde también existe en un costado izquierdo una pequeña estrella, diminuta, enana, de quinta categoría que llamamos Sol y que da la vida a este planeta Tierra. Alrededor de ese Sol hay un sistema planetario de doce planetas. El noveno fue descubierto en 1930 por Clayton Bough, el gran astrónomo del Observatorio de Monte Palomar en los Estados Unidos. Y a ese noveno planeta llamado Plutón lo sigue el descubrimiento en el año 1969 del décimo que lo hace un chico inglés encantador llamado Graham Conroy que dada sus grandes condiciones parapsicológicas le empieza a hacer en dibujos el tamaño, el comportamiento y las dimensiones de ese décimo planeta que él bautiza con el nombre de Poseidón y que a mediados de 1972 los matemáticos del Laboratorio de Lawrence de Livermore Dr. Joseph Brady y sus colegas Enda Carpenter y Francis McMahon usan una computadora para interpretar las observaciones del comete Haley con respecto a la órbita calculada que se remontaría a tiempos anteriores a la era cristiana. Con respecto a la ubicación de ese planeta el mismo ha sido imaginado en las inmediaciones de la constelación de Casiopea en los confines de la Vía Láctea está alrededor de 75 veces más lejos del Sol que la Tierra. El tamaño y la situación de ese décimo planeta explicarían también las desviaciones de ese cometa según informa el Dr. Brady pero cálculos mucho más recientes comprobaron que igualmente podrían ser la causa de variaciones en las órbitas de otros dos planetas el Olbers y el Ponsbrooks. ¡Gracias! 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 El siguiente es un caso perfecto y ocurrió en Argentina la comunicación de civilizaciones extraterrestres con nosotros a través de ondas electromagnéticas es la posibilidad más aceptable dentro de un plano estrictamente científico. En ese sentido es interesante referir algunos sucesos que presumiblemente hayan tenido relación con señales enviadas por entidades evolucionadas del universo. 1899 el genio de Nikola Tesla informó haber constatado extrañas perturbaciones en los aparatos eléctricos con que se encontraba experimentando en su laboratorio de Colorado en los Estados Unidos. La recepción se verificó con tan clara sugestión de número y orden que concluyó que se trataba del intento de seres de otros mundos que procuraban hablar con nosotros. 22 años después en 1920 el notable Guillermo Marconi dijo recibir pulsaciones regulares que creía pertenecían a un código del espacio exterior. Se trataba de una insólita señal en morse insistentemente repetida en la banda de 150.000 metros. Estas interesantes suposiciones de Guillermo Marconi se reactualizaron en 1924 cuando durante la máxima aproximación de Marte el reputado doctor David Todd registró señales no identificadas que fueron convertidas en luz e impresas en fotografías para la posteridad. Posiblemente fuesen respuestas a señales extraterrestres ya que las señales recibidas por Marconi y Todd fueron muy similares a las transmitidas desde la Tierra 22 años antes. Supuso incluso que habría provenido de dos estrellas corrientemente consideradas como albergue de vida Epsilon Eridani en la constelación de Eridanus y Tau Ceti en la constelación de Cetus que están a 10,8 y 11,8 años luz de distancia respectivamente. Tres años después del sensacional informe del doctor Todd dos distinguidos ingenieros del entonces nuevo campo de la radio Stoner y Van Der Poel volvieron a reportar poderosos y lejanos ecos de estaciones de radio para los cuales no hubo en la época ninguna explicación satisfactoria. También en 1953 el doctor John Krauss director de la Universidad del Estado de Ohio en los Estados Unidos recepcionó señales inteligentes que provenían del planeta Venus. y años más tarde en 1957 la Radio Corporation of America la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos y el Laboratorio de Investigaciones Navales captaron una misteriosa y poderosa señal radial que emanaba de un cuerpo espacial en movimiento que no era el Sputnik 1 único satélite artificial que por entonces orbitaba el planeta. Otros dos científicos ingleses Ambury y Hazard afirmaron haber recepcionado señales indescifrables que parecían ser un mensaje procedente de la constelación de Andrómeda cuya estrella más cercana Alpha está a 90 años luz de la Tierra. De todos los casos de captación de presuntas señales inteligentes extraterrestres quizá el denunciado en abril de 1965 haya sido el que tuviera mayor trascendencia en la ciencia contemporánea. En esta locación el doctor Nikolai Kardashev notable científico de la Unión Soviética informó haber recepcionado señales de una civilización super inteligente. El centro de esas radiofrecuencias galácticas lo bautizó con los símbolos CTA-21 y CTA-102. Los espectros de radio de estas misteriosas fuentes también fueron registrados por los radioastrónomos de los Estados Unidos y Gran Bretaña. Las señales con variaciones rítmicas sinusoidales se habían manifestado cada 100 días circunstancia que indujo a Kardashev a suponer un origen artificial de las mismas. Llamaba la atención el pequeño diámetro aparente de la fuente y estrechés de la banda de emisión. No había explicación satisfactoria para interpretar la posibilidad de una señal de radio tan intensa a partir de un cuerpo celeste de tan pequeña dimensión ya que las fuentes de radio ordinarias emiten en gamas de frecuencia muy variadas y su emisión debido a esta dispersión constituye un ruido y no una señal. Por tal motivo no se pudo explicar con certeza la razón por la cual aquellas emisiones se verificaban en una frecuencia tan precisa. Todas estas emisiones radiales pueden ser obra de seres inteligentes y nosotros a través de esa novísima ciencia que es la radioastronomía no tengamos el ABC interplanetario para comunicarnos con esas posibles civilizaciones extraterrestres que nos están llamando quizá desde hace muchos siglos. ¡Gracias! Bueno, en realidad Fabio Serpa nos hablaba de las señales radiales y se me adelanté mucho lo del caso perfecto se lo vamos a entregar igual quizá no en el programa del día de hoy porque nos seguirá acompañando Fabio Serpa la calavera de cristal también es parte del misterio de la ufología aunque también Fabio Serpa habla de una cápsula espacial llamada Tierra y también nos va a agradecer por estar acá con ese interés por la ufología entonces escuchemos a Fabio Serpa pero quizá esas civilizaciones extraterrestres ya estuvieron en nuestro pasado y dentro de los hechos misteriosos que estudia la neoarqueología está la calavera de cristal del Lubantú una fecha octubre 27 de 1970 un lugar laboratorio en Santa Clara de California donde la compañía Jalius Packard fabrica osciladores de cuarzo allí dos visitantes Fran Dorland y Anna Mitchell Hage dos antropólogos depositan sobre una mesa iluminada un objeto que llena de estupor a los científicos que se han agrupado a su alrededor en la mesa refulge con centelleante brillo multicolor una calavera de cristal tallada en duro y transparente cuarzo con tal perfección técnica que es casi imposible creer que tuvo su origen hace más de 12.000 años todos permanecen inmóviles silenciosos transfigurados por el mágico efluvio que emana de la calavera mientras una luz naranja y azurada baila un fantástico ballet en las profundas cuencas de los ojos la calavera ha permanecido desde 1927 en la bóveda de una sucursal del Banco de América en un suburbio de San Francisco llamado Mill Daylight fue depositada allí por Ana Mitchell Hayes la hija adoptiva del famoso explorador inglés Mitchell Hayes quien en 1924 comenzó las excavaciones tras la pista de una supuesta ciudad perdida después de muchos meses de agotadora exploración vieron con las ruinas de una opulenta ciudad a la cual llamaron Lubantum frase maya que significa ciudad de las piedras caídas para 1926 comenzaron las excavaciones y limpieza de la ciudad la cual cubría un área de 6 millas cuadradas y en cuyo centro se erigían pirámides terrazas murallas cámaras subterráneas así como un estupendo anfiteatro con capacidad para 10.000 personas mientras rugaban en las ruinas de un templo Ana Mitchell Hayes vio algo que brillaba en un nicho cubierto de polvo era la increíble clavera de cristal y no había duda de que tenía siglos enterrada allí tras el altar una vez que se la limpió del polvo comprobaron que su perfección era total aunque le faltaba la maníbula esta fue hallada intacta tres meses después y había sido cuidadosamente enterrada en otro nicho a menos de 20 metros de distancia y el primer la pieza es una obra maestra de escultura realista y es casi increíble que haya sido creada sin la ayuda de herramientas modernas de precisión los arcos de huesos que se extienden a lo largo de la frente y los lados de las calaveras humanas están diseñados en la de cristal en forma tal que actúan como tubos de luz para canalizar rayos lumínicos desde la base del cráneo hasta las cuencas de los ojos y allí terminan en lentes cóncavos en miniatura que enfocan el rayo de luz hacia la parte posterior de los orificios utilizando principios sorprendentemente similares a los de la óptica moderna y algo mucho más incomprensible y misterioso son los prismas y lentes dentro del cristal los cuales recogen rayos de luz transmitiéndolos directamente a los arcos ideales la mandíbula inferior encaja perfectamente en dos receptáculos especialmente tallados para este objeto en el cráneo de cristal además se balancea perfectamente al colocársele sobre un vástago delgado pues misteriosamente posee dos orificios que parecen haber sido taladrados en el cuarzo para este propósito la calavera mide 20 centímetros de largo por 13 de ancho y 15 de alto no es más aunque se presume que estos siguieron usándola cuando los misteriosos seres que la crearon originalmente se retiraron dejándola como obsequio a los dirigentes del imperio la mandíbula abre y cierra en macabra parodia de un ser humano hablando la cabeza se mueve afirmativa y negativamente al menor golpe y los ojos brillan con luces fantasmagóricas en otras palabras en una especie de mágico oráculo construido con un ingenio tal que es imposible atribuírselo a los mayas por más avanzada que fuese su civilización no existe en toda América nada remotamente parecido al enigmático cráneo de cuarzo porque otros dos encontrados en México son tan crudos y opacos que no hay punto de comparación con el de Lou Van Tum el de Lou Van Tum asegura que la calavera posee propiedades inexplicables y afirma que una noche en su casa y frente a siete testigos habían sacado la calavera ubicándola sobre una mesa de café en el living para que la vieran los visitantes la iluminación era normal nadie había tomado licor y todos conversaban quedamente especulando acerca de su origen repentinamente se comenzó a escuchar un sonido tintilante como el de campanitas lejanas luego una especie de aura lumínica era algo muy parecido al halo que se fuera alrededor de la luz pasada la sorpresa inicial Frank Dorland apagó las luces del living para observar mejor el fenómeno la calavera reflejando en sus múltiples prismas y lentes las luces que venían del comedor resplandecía con un brillo misterioso impresionante el halo permaneció con la misma intensidad durante seis minutos más o menos luego se desvaneció por completo la pregunta surge solo ¿quién hizo esta calavera de cristal de cuarzo? un misterio más de los muchos que tiene la historia desconocida de este hombre que pisa esta cápsula espacial llamada tierra solo nos queda pensar en Pascal que afirmó lo siguiente el que duda y no investiga se torna no solo infeliz sino también injusto gracias gracias por estar a la 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.